... Seguimos las sesiones del curso de Filosofía de la Música 1 que recientemente está invirtiendo el profesor Gustavo Bueno. Hoy vamos a hacer la segunda sesión con un pequeño matiz y es que en vez de hacerlo en dos partidas con un exceso por el medio según indica el Gustavo lo que vamos a hacer él prefiere porque dice que se pierde un poquito el hilo del discurso y de la explicación y entonces vamos a hacerlo todos a veces obviamente se acabará antes, pero se va a hacer de un tirón no va a haber descanso en el medio Bueno, siempre hay que ir a... No se canse, fijamos, entonces ahí acabaremos pero no va a haber dos partes diferenciadas como el otro día ¿De acuerdo? Bien, y luego una cuestión de índole, digamos, interna practicante si cualquier profesor que haya tenido o tenga algún problema en lo que respecta a la inscripción en el curso que hable conmigo luego si tiene habido algún problema o algún inconveniente de carácter administrativo, etcétera, etcétera habla conmigo luego para intentar resolver el problema Muchas gracias Bueno, buenos días Bueno, siempre que ustedes quieran, claro, a mí me parece que es mejor hacerlo de un tirón y hasta... yo no me canso pero ustedes sí, claro y porque venteis pensando también en la capacidad de resistencia, ¿verdad? tanto tiempo bien y entonces, pues qué sé yo pues empezamos ahora, pues... en lugar de que acababa una y media acabamos a la una, por ejemplo en torno a la una y así ya quedamos ya liberados todos, ¿verdad? Bien Bueno, pues vamos a... Bueno, lo que se les ha repartido es lo mismo que leímos ayer el otro día pero como el otro día yo estaba en manuscrito y estaba además con las gafas de larga pues no lo veía bien y fue, según me dijeron, un desastre de la lectura porque no sé... y así queda por lo menos ya escrito en limpio Bueno, pues... vamos a seguir puntualmente el programa el programa empezando por esto, por la parte general sección primera no seológica artículo primero y vamos a ir puntualmente yo calculo que hoy podremos llegar hasta el artículo 1, 2 y 3 bueno, lo haremos llegar como sea como esto depende de la escala en que te pongas para analizar pues bien, vamos de manera que vamos a ver si hoy exponemos el artículo 1, el 2 y el 3 bien pues empezamos ciencia y filosofía definidas por sus relaciones recíprocas bien claro, hoy empezamos como natural el otro día fue la introducción empezamos pues pues arrancando de lo que dijimos el otro día la introducción tiene ya que estamos en un conservatorio tiene las funciones de una obertura es decir, donde se esbozan los temas pero sin desarrollarlos y ahora se trata por eso puede dar la impresión algunos primero de que se va a repetir no se va a repetir nada sino siempre que se va a desarrollar naturalmente como son los mismos temas pues estadísticamente el número de palabras las que se emplean son las mismas estamos barajando un número de las mismas palabras pero están organizadas de otro modo como verán bien entonces partimos de partimos de lo que habíamos hablado el otro día y nos aproximamos o pretendemos aproximarnos a la filosofía de la música por su parte no seológica aproximación que como ya lo todavía insinuamos pues no debe extrañar a nadie ni siquiera a los que entienden la filosofía de la música como una estética musical puesto que recuerdan la palabra estética fue una creación de Baumgartner un discípulo de Wolf a la que llamó nosiología inferior refiriéndose al conocimiento sensible conocimiento sensible este punto es central que por otra parte sería una tradición aristotélica el conocimiento inferior es el conocimiento de los sentidos aquí del oído sería y claro el mismo arte es que sería el oído a la vista a la pintura etc ya es más difícil ya es más difícil que se refiriese como luego se han querido referir pues en los demás sentidos pues por ejemplo al sabor al olor hace unos años hubo una exposición que circuló por Europa yo la vi en Madrid que se llamaba el arte de los cinco sentidos una exposición muy famosa donde habría donde había pues cuadros que se refieren a los cinco sentidos o sea ahí aparecían pues bodegones de cocina aparecían músicos tocando pues qué sé yo instrumentos del siglo XVIII pues así sucesivamente pero claro todo aquello no eran los cinco sentidos era todo pintura todo se veía por la vista o sea aquellos músicos que veían no sonaban simplemente veías una cosa pintada ni el ni los sabores tampoco olían aquellos simplemente lo veías el arte de los cinco sentidos sencillamente era un concepto falso normalmente falso puramente pues para la exposición de un modo indirecto allí era arte de pintura cuya temática podía ser esta pero era un arte solo y entonces se podía pensar bueno pero entonces cabe el arte de los cinco sentidos según la definición de estética de Baumgartner el conocimiento sensible pues tampoco porque por mucho que se diga lo que se suele llamar tradicionalmente las bellas artes al margen de que la palabra belleza no tiene mucho sentido por lo menos es tan confusa que no sabemos qué quiere decir con eso pero que es evidente a pesar de todas las pretensiones de los afectados que cuando hablamos del arte de la cocina o del arte del perfume pues no hay no hay arte es un arte totalmente diferente de la música o de la pintura o de la arquitectura son cosas distintas por completo ya no digo si sean mejor o peor digo que son cosas distintas ¿cuál sea el criterio? ¿cuál sea el criterio? ¿por qué razón ponemos a un lado y englobamos dentro de las artes tradicionales de las artes liberales diríamos pues a la música a la pintura a la escultura a la arquitectura que es de lo que tratan todos los clásicos de la estética ¿verdad? pues ya digo Hegel o cualquier otro ¿y por qué excluimos al arte de la cocina o de la o de la o de la pastelería o de la perfumería? ¿por qué? fíjense que esta pregunta es típicamente filosófica aunque no está excluida no está excluida más o menos aquí entre las muchas que no tanto por la pregunta sino por cómo se responde ¿cómo se responde esta pregunta? hay que tener una respuesta supongo que todo el mundo la tiene ahora según el modo de responder la respuesta ya está la filosofía de cada cual que la está utilizando sin darse cuenta de acaso si por ejemplo se dice no es que hay artes espirituales y artes físicas ¿verdad? que la cocina o la pastelería o el perfume son artes muy groseras son artes del cuerpo y las otras son artes del alma semejante criterio implica una disposición de carácter ruralista que vamos que para muchos a mí concretamente no dice absolutamente nada es todavía peor todavía más oscura que la pregunta ¿no? nosotros utilizaríamos o utilizamos vamos lo digo aunque no es este el momento vamos lo digo poco para anticipar una distinción que hacemos ordinariamente entre dos tipos de percepción que llamamos la percepción apotética y la percepción paratética ¿no? es decir las percepciones apotéticas apó significa lejos que se pone a lo lejos apó por lo tanto que son objetivas apotético es principalmente la vista claro cuando yo leo este piano pues lo veo ahí independientemente de que en mi cerebro haya un una serie de circuitos neurológicos que corresponden al piano pero yo esos circuitos no los veo no los puedo ver imposible yo los veo ahí entonces la visión es apotética en cambio el tacto es originalmente es paratético sobre todo las situaciones de temperatura térmicas la siento aquí la siento en en los corpúsculos o sensores de la temperatura es paratética y el oído el oído es apotético también yo oigo siempre a lo lejos el oído es apotético la terminología que utilizan los fisiólogos suele ser la de los teleceptores tele a lo lejos ¿verdad? teleceptores pero acá la palabra teleceptores hoy día con la televisión y demás o el telemando es una palabra muy confusa y además muy bien pues sencillamente este criterio distingue claramente lo que es la música o la pintura que está ofreciéndonos pues sistemas de objetos apotéticos que los oigo fuera de mí cuando yo oigo música pues por intensamente que la oiga el sonido es algo que viene de fuera es una atmósfera que me envuelve y lo mismo pasa con la pintura cuando yo estoy comiendo un pastel o oliendo un perfume lo estoy apotéticamente tomando directamente a ver a mis temperaturas nerviosas a mis órganos y entonces estas artes paratéticas pues no podrían tener la capacidad de convertirse en artes bellas para decirlo en la tecnología tradicional tenían que ser apotéticas y claro la música participa en gran parte puesto que por las características del oído la música también tiene mucho mucho de resonancias puramente subjetivas ¿verdad? orgánicas pero sin embargo necesariamente es de fuera este es un punto central que trataremos después más adelante bien en definitiva aquí como vemos el cuento de estética como nos el eje inferior está totalmente rozando la cuestión de lo inferior y lo superior lo inferior se refiere a los sentidos a lo sensible lo superior se sobreentiende Baumgartner lo sobreentendía se sobreentiende pues la razón el entendimiento complementa la ciencia de manera que entonces la música según este esquema de Baumgartner la música sería objeto de la nosología inferior mientras que la ciencia sería objeto de la nosología superior ¿verdad? bien pero claro este es el dualismo esto es una posición dualista que supone en el hombre establecer dos estratos o considera al hombre como una especie de edificio de dos plantas para decirlo así la planta sensible y la planta inteligible el mundo sensible y el inteligible famoso de Kant dos plantas y lo que es más interesante filosóficamente es que estas dos plantas del hombre la parte sensible o corporal y la parte espiritual estas dos plantas no solamente distingue dos estratos en el hombre sino que sirve de criterio para separar el hombre de los animales es decir los animales según la tradición aristotélica tendrían solamente la parte sensible no la inteligible los hombres en cambio pues además de tener los sentidos de los animales tendrían otros que son los que les permiten lo que llamamos animal racional el animal racional esa es la la concepción clásica de la tradición aristotélica y otras muchas pero sobre todo aristotélica por lo tanto escolástica de San Tomás etc. ahora es muy interesante lo siguiente que que ya como dijimos este dualismo este dualismo pues a pesar de que se atribuye a Descartes continuamente cuando se habla del dualismo del dualismo carteseano aquí se comete yo creo una equivocación monumental porque el dualismo de Descartes era ontológico y esto se olvida totalmente y por qué pues porque Descartes sostuvo una teoría famosísima que fue inventada por un médico de Medina del Campo para Maseñas llamado Gómez Pereira que fue el centenario hace poco tiempo en 1550 publicó un libro titulado Antoniana Margarita que por eso lo publicamos en la fundación cuando es el centenario traducido a latín y en español y en este libro de Gómez Pereira se sostiene una tesis verdaderamente pintoresca extravagante que es la tesis del automatismo de las bestias que los animales no sienten no tienen conocimiento sensible son simplemente autómatas mecanismos que funcionan aparatos de relojería que funcionan automáticamente por consiguiente los animales no sienten simplemente registran como si fuera un ordenador estímulos que de la relación hay una nota muy famosa de un debate entre dos clérigos importantes uno católico y otro protestante uno nada menos que el obispo Berkeley y el otro el padre Malebranche que están discutiendo de teología en París en el club de Malebranche y hay una terra preñada que molesta con sus ladridos y quejidos la conversación entonces Malebranche un prototipo de la espiritualidad cartesiana y cristiana pues le dice a un criado que coja la perra y la saque a palos porque le está molestando entonces el obispo Berkeley se queda asombrado pero como como tenéis semejante crueldad con un animal una perra embarazada dice no te preocupes que esta perra no siente es una máquina eso define muy bien las dos perspectivas la perspectiva tradicional católica para la cual los animales prácticamente son máquinas la cartesiana y la protestante que es la amistad con los animales bueno en aquella época pues bien Descartes como ya dijimos supone precisamente porque el hombre no es animal y porque si se le reconoce a los animales sensibilidad habría que reconocer su inteligencia que es el argumento fundamental de Gómez Pereira entonces Descartes dice que todo lo que llamamos sensaciones están habitando en el alma en el espíritu no en los sentidos y que por tanto cuando el alma es afectada por las cosas exteriores entonces experimenta las pasiones las famosas pasiones de Descartes ¿no? las pasiones de los que iniciaron la teoría moderna de las pasiones las famosas seis pasiones cartesianas ¿verdad? la admiración el apetito el amor el odio la tristeza la alegría esas famosas teorías de las pasiones que luego se va a hacer pues estas pasiones según Descartes existen en el alma aunque proceden del cuerpo y esa teoría de las pasiones de Descartes pues tuvo una gran influencia en música particularmente por ejemplo se ha subrayado varias veces que Lili el famoso operista francés el armide está calcado en la teoría de las pasiones cartesianas de ahí los personajes van exponiendo casi como si fueran cuadros fijos van exponiendo la admiración la alegría la tristeza que van sucediéndose de manera que son cuadros que se van sucediendo pero pasiones estáticas al mismo tiempo es decir que es un ejemplo típico de como una teoría filosófica de las pasiones pues puede tener una incidencia realmente curiosa en la construcción realmente de una obra musical nada menos que de Lili ¿verdad? y claro cosa que ya un poco después en la época de Ramón aquello ha acabado pero luego hablaremos de este asunto en el tratado de armonía de Ramón aquello ya queda completamente superado a pesar de que también es cartesiano también Ramón pretende hacer su teoría de armonía en premisas totalmente cartesianas como veremos entonces la situación como vemos de la estética es que la distinción entre lo superior y lo inferior empieza a nublarse ya en el cartesianismo mucho más en Leibniz en donde hay una continuidad entre lo inferior y lo superior en donde Leibniz supone que las sensaciones son ya conceptos más o menos oscuros por tanto que no cabe establecer es lo que hoy día dicen los etólogos los etólogos han introducido pues un concepto que da mucho juego nosotros lo utilizamos muchísimo que es el concepto de lo raciomorfo sobre todo Brutwig que es un famoso conductista y vamos que es el que introduce un metólogo que introduce psicólogo y todo introduce este concepto es decir los animales no sería esa distinción de animales irracionales y irracionales no los animales son raciomorfos y según algunos racionales según la tradición del famoso perro de de San Basilio ¿verdad? el perro de de San Basilio aquel perro que elegía los que elegía un camino sin olerlo ¿verdad? siguiendo una pista y por tanto que tenía un tipo de razonamiento los animales tienen algún tipo de razonamiento no es que tengan alma espiritual es que tienen un alma que aunque sea sensible sin embargo ya hay una continuidad con el razonamiento es un razonamiento inconsciente dice Laini hay una gradación infinitesimal entre unos y otros y entonces no cabe establecer dicotomías pues bien en ese sentido la perspectiva que nosotros adoptamos es bien clara desde la desde la nosología inferior desde la estética de Baumgartner esa estética en dos plantas es la que el otro día lo dijimos es la que pasa íntegramente a Kant es decir Kant se apoya en Baumgartner hasta extremos no tenemos tiempo pero es sorprendente ver la la continuidad enteramente entre estas dos cosas en asuntos que son vitales para la filosofía de la música como natural por eso estoy hablando de ello es decir la idea de que de que la distinción entre la nuestra infra y la superior en Kant pasa como decíamos en la crítica la razón pura pasa en lo que llama la estética Kant la estética trascendental ya no se llama diferente se llama trascendental pero que se refiere precisamente al espacio y al tiempo al espacio y al tiempo y después viene la lógica trascendental que corresponde a la nosología superior que trata de las ideas trata de las categorías y las ideas la superior tiene una parte analítica que son las categorías y otra parte dialítica que son las ideas las tres ideas dios alma y mundo sobre las cuales ejerce la crítica pues bien para reforzar más resulta que lo que Kant llama la estética trascendental que la crítica de la razón pura no tiene nada que ver con las artes es otra cosa diferente es el espacio y el tiempo como formas a priori de la sensibilidad en la tercera crítica Kant la crítica del juicio allí la estética se convierte en una teoría del arte precisamente y allí Kant está hablando de las artes de que hablaba von Gertin y allí habla de las artes y allí expone todas sus famosas doctrinas de Kant que son cada vez más consideradas como el verdadero fundamento del formalismo de lo que se llama el formalismo en las artes en la pintura y en la música sobre todo el propio Hansley como digo pues bebió sin duda en Kant estuvo muy inspirado en él a través de Herbert y entonces todo lo que llamamos formalismo hoy día en música pues tanto ha influido pues desde Sende hasta Stravinsky en general y la interpretación formalista de la música barroca o clásica esa interpretación según muchos se debe a Kant precisamente se debe precisamente a esta teoría de la finalidad sin fin del arte por el arte como se quiere decir es decir de un arte de unas estructuras que son apreciadas simplemente por el ajuste formal que tienen no por con los contenidos sino simplemente por la pura forma por la pura forma por ahí va Kant a pesar de que Kant al parecer sabía muy poco de música prácticamente nada y de pintura tampoco y seguramente por eso pudo ofrecer unos esquemas que luego fueran aprovechados por otros y seguramente de un modo torcido porque concretamente ya hablaremos en su momento el formalismo de Huxley tal como se interpreta sobre todo la teoría de los arabescos pues no creo que sea fiel al objeto de forma que utilizó Huxley y los formalistas ni mucho menos bien entonces el proyecto nuestro en este programa es el siguiente considerar que la música que la música la música misma como sensible ya es una forma de conocimiento que la música ya es conocimiento que es cartesiana como vemos y nos dijimos la iniciana que la música es una forma de conocimiento y por tanto que puede ser vista desde la noseología superior más que la inferior es decir que la noseología que nosotros entendemos como teoría de la ciencia se puede también aplicar la noseología inferior al arte en el sentido de Von Garten que desde arriba desde la noseología general se puede proyectar sobre lo que llamaba Von Garten la noseología inferior y es lo que vamos a hacer aquí nosotros vamos a aplicar los esquemas o vamos a intentar aplicar los esquemas de la teoría de la ciencia categorial que sería nosología superior desde el punto de vista de Von Garten para ver si desde ello podemos incorporar multitud de contenidos de la noseología inferior y por consiguiente si la música es una forma de conocimiento racional o irracional una de las cuestiones de las que el otro día citamos una padeca a las seis ¿verdad? si es racional o irracional esta es una cuestión que está contenida en este problema está aquí contenida y entonces por tanto si la música empezamos a verla no simplemente como una especie de reacciones mecánicas a sonidos automáticas pues al modo de Gómez Pereira o al modo de Descartes ¿verdad? o mejor dicho de Gómez Pereira si empezamos a verla de este modo pues en todo resulta que la música puede tener que ver con la filosofía directamente no ya la filosofía de la música sino la filosofía de la música la propia música puede ser filosófica una forma de conocimiento que se parezca a la filosofía y claro con esto entramos con esto rozamos pues tampoco me lo digo yo ahora me lo digo yo en absoluto pero la tradición platónica tengo aquí un texto muy conocido un texto del Fedón el Fedón de Platón cuando describe Platón vamos describe el día último de Sócrates cuando está Sócrates a punto de tomar la cicuta y morir rodeado de sus discípulos y entonces les hace la siguiente confesión que dicha por Sócrates y de momento en que la dice a través de Platón pues vean ustedes lo que dice Fedón a los discípulos lo que les confiesa poco antes de morir dice con mucha frecuencia se me había repetido en sueños dice Sócrates la misma visión que siempre decía lo mismo oh Sócrates trabaja en componer música yo hasta ahora entendía que me sortaba y animaban a hacer precisamente lo que venía haciendo porque tenía yo la idea de que la filosofía que era de lo que yo me ocupaba era la música más excelsa por tanto lo que está diciendo Sócrates es que la música es filosofía y que la filosofía es música es lo que está diciendo Platón y claro y esto no es simplemente una cuestión pues puramente arcaica o arqueológica vamos a ver esta es la cuestión central esta es una de las cuestiones centrales de la antología de la música que supone precisamente pues nada menos que todo el derribar completamente el triturar el dualismo el comprometer multitud de cuestiones relativas a la concepción del mundo a la evolución a la relación del hombre con los animales del oído con el cerebro a negar totalmente que haya posibilidad a negar eso yo por mi parte es la tesis que defendemos negar totalmente que haya posibilidad de distinguir un conocimiento sensible de uno intelectual llamado mental ¿verdad? que no es que esto es cuestión de la mente es cuestión de mente lo es cuestión de oído que es el dualismo que atenazó y atenaza pues constantemente ¿verdad? entre todos los protagonistas de la música están siempre dándole vueltas a lo mismo es decir como si lo que hagamos pensar lo que hagamos pensamiento fuese un pensamiento sin imágenes fuese un pensamiento que puede tener lugar por el alma pura ¿verdad? que prescide todas las imágenes y entonces piensa y entonces piensa de un modo abstracto ¿verdad? incorpóreo espiritual y eso no es verdad es decir el que está pensando en la forma más abstracta imaginable está siempre de algún modo agarrado necesariamente porque si no podía pensar a cosas muy concretas y las ideas más abstractas en las que podemos pensar vienen siempre como desarrollo de las cosas más concretas nosotros ponemos de conceptos muy concretos tres ejemplos que yo lo suelo poner siempre y me perdono y los que me hayan oído pero que indica yo creo rápidamente de qué se trata ideas tan abstractas como puede ser la idea de la idea de progreso el progreso de la humanidad y el progreso indefinido las ideas de Condorcet etcétera ¿de dónde viene la idea de progreso? no hay tiempo de explicar esto pero simplemente para indicar por dónde voy la idea de progreso procede por lo menos en la tesis que sostuvimos hace 10 o 12 años en un curso sobre progreso que vimos ahí al lado en la facultad la idea de progreso procede de las escaleras positivas las escaleras de mano el progredio son las escalas que va a subir la escala de Jacob por ejemplo de la escala de las escalas subir arriba bajar etcétera esa actividad que es real y que es física de subir y bajar esa se transforma en la idea de progreso la idea de evolución una idea estrada de evolución se inventó Spencer y luego Darwin a regañadientes ¿de dónde viene la idea de evolución? pues la evolución la extracción de esa idea se matiza mucho cuando vemos que evolución en latín era el acto de desenrollar un pergamino un libro pergamino que estaba enrollado cuando lo desenrollabas eso era la evolutio evolutio poetarum la evolución de los poetas el despliegue el desarrollo el desarrollo desarrollo y ese desarrollo que fue primero aplicado al individuo la antogénea después se aplicó a la especie y entonces la evolución sería un desarrollo de los gérmenes primeros que estaban allí entonces la teoría de evolución no es más que una idea extracta pero que procede siempre de una idea sensible tan concreta como esta y por último la idea del mundo una de las tres ideas famosas de la metafísica tradicional el mundo que es el mundo ¿verdad? el mundo el mundo que nos rodea pues el mundo que prácticamente no hay forma de decir lo que es se puede desafiar a cualquiera que nos diga qué entiende por mundo ¿verdad? es una de las ideas metafísicas típicas que Kant analiza en la crítica es lo pura el mundo procede según dicen todos los filólogos y antropólogos etcétera procede del cofre de la novia el cofre donde la novia guardaba las alhajas ¿verdad? para la boda y ese cofre se llama mundo todavía se llama mundo al baúl mundo el mundo donde se meten todas las cosas y este cofre es un recinto ¿verdad? cuando el cofre la metáfora se aplica no ya a un recinto sino a la totalidad al espacio vacío entonces el espacio vacío aparece como un receptáculo en donde Dios mete las cosas las pone allí las crea y ahí se forma el mundo que es la idea que tiene Newton del mundo el espacio absoluto que luego Dios ha puesto los planetas allí para todo la idea del mundo es un cofre en donde Dios ha puesto lo que le ha parecido oportuno bien entonces con estos ejemplos simplemente quiero sugerir que las ideas más abstractas están siempre siempre vinculadas a experiencias muy concretas de carácter físico y operatorio ¿verdad? como estas que he citado y otras que se pueden citar entonces en ese sentido la el tratamiento de la música y por tanto de la ciencia de la música la ciencia de la música en ese sentido pues está en función de lo que se entiende por estética superior y inferior de esa relación ¿verdad? que todavía Kant conserva en ese orden pero que aquí estaríamos dándole la vuelta estaríamos tratando de ver lo inferior desde lo superior ¿verdad? bien y claro cuando hablamos de filosofía de la música que es el objeto de esta cuestión cuando hablamos de filosofía de la música bueno aquí entramos en una cuestión dificilísima que voy a tratar de abreviar porque porque es muy difícil precisamente por ser tan conocida pero voy a tratar de abreviar la cuestión cuando hablamos de filosofía de la música claro hay que empezar por el componente primero de la expresión filosofía de la música que es la filosofía la filosofía de la música filosofía que naturalmente no suponemos según el texto que he leído de Platón que filosofía no la entendemos como algo que sea previo a la filosofía de la música podría ocurrir que la filosofía de la música fuera previa a la filosofía en general como vemos por el texto de Sócrates podría ocurrir que la filosofía no es algo que esté dado previamente y luego se aplica a la música podría ser la filosofía de la música el germen o uno de los gérmenes de la filosofía en general y esto es algo que no se puede dar por descontado al empezar podría ocurrir que los pensamientos sobre la filosofía de la música y concretamente algunos pensamientos concretos como pueda ser la idea misma de armonía la idea misma de armonía de la que luego hablaremos la idea misma de armonía pues podría ser que fuera una de las ideas originarias por lo menos de la filosofía platónica y pitagórica etcétera que estuviera precisamente en el germen de la propia música porque claro la idea de armonía la idea de armonía pues es una idea exactamente musical con lo cual yo no quiero decir en absoluto que la idea de armonía haya brotado de la música no quiero decir esto hay pruebas en contra por ejemplo la conexión que parece que existe entre la armonía y los términos actuales de arma armamento armadura armadura que aparece otra vez también en música la armadura de las claves la serie de sostenidos o alteraciones que se pone al principio de las partituras la armadura se llama allí la armadura esa armadura tiene que ver con la armonía y entonces y esa armonía esa palabra armonía pues aparece citada en Homero en Empédocles aparece citada curiosamente ya le va a una extracción enseguida enseguida se le va a una extracción ya por ejemplo en Homero tengo aquí los textos pero en fin no puedo tener tiempo para leerlos ya inmediatamente aparece en una extracción desde la armonía es la disposición de las partes de un todo ¿verdad? Heráclito Heráclito es que es claro como sabemos supone una visión del mundo esencialmente en flujo permanente en proveniente permanente Heráclito introduce la idea en la armonía de que la armonía procede de movimientos contrapuestos que convergen ya enteramente y además cita como el arco el arco y las cuerdas de la lira ¿verdad? Heráclito es un pensador musical completamente frente a Parménides que es estatuario es un escultor el ser de Parménides está fijo en cambio Heráclito todo fluye todo está en movimiento como la música es puro movimiento entonces esta idea de Heráclito que introduce a la armonía en donde introduce los movimientos que están y además los movimientos del arco pues leído con ojos actuales a mí me recuerda enseguida pues una tesis del fundador de la antropología cultural de Tílor cuando exponiendo el origen de los instrumentos musicales pues dice Tílor con toda con toda plomo que él según observaciones que ha hecho entre tribus de África estamos hablando de 1870 por ahí pues que ha visto muchas tribus en donde que permiten sacar la conclusión de que de que los instrumentos de arco proceden precisamente del arco y las flechas de arco y las flechas es decir que que los Zulú cita el Rodarama etcétera que era visto como o le han contado como los guerreros que tienen el arco a veces rozando el arco con otra cosa ¿verdad? pues producen sonidos hasta el punto de que llegan a fabricar arcos arcos de combate pero simplemente para escuchar los sonidos que sacan es decir que los instrumentos de arco procederían de la guerra y entonces la armonía de los de los arcos musicales procederían o el instrumento de cuerda procederían de los arcos de las flechas ¿no? ¿qué quiere decir con esto? pues que la armonía por supuesto no es no se puede decir mucho menos que haya procedido de la música originalmente pero así se puede decir que es en la música cuando la armonía ha podido tener la posibilidad y la única posibilidad de exponerse en serio sobre todo en términos matemáticos lo que hicieron los pitagoras es decir gracias al monocordio y a otros muchos instrumentos pero primero filolao era el monocordio que es una especie de caja de resonancia con una cuerda y un puente variable en donde se podía medir la longitud de la cuerda y entonces toda la doctrina pitagórica de filolao pues que es la base de toda la armonía posterior porque es decir los famosos intervalos ¿verdad? de octava uno de los intervalos de quinta los intervalos de cuarta según que sea uno más uno uno más media y uno más media más tercia ¿verdad? estos intervalos de octava de cuarta y de quinta pues esto está establecido por filolado enteramente por los pitagóricos luego lo repite Platón y lo multiplica y luego y la teoría moderna digo contemporánea históricamente la teoría de la armonía de Ramón prácticamente lo mismo pero con muchas con muchas novedades por ejemplo la teoría del bajo no del bajo continuo de Ramón sino la teoría del bajo fundamental ya hablaremos de esto la importancia que tiene esto del bajo fundamental fundamento es una palabra que viene de la arquitectura fundamento cimiento y entonces y un cimiento que no es fijo no es un bajo ¿verdad? como era anteriormente para Ramón el bajo fundamental está variando el mismo también sin embargo soporta todo edificio sonoro y entonces esta teoría de Ramón y luego de Euler el gran matemático uno de los matemáticos más que rivaliza con Leini ¿verdad? y que precisamente ahora se han traducido bilingües las obras completas de Euler en Sevilla precisamente las obras completas de Euler y también se han traducido las cartas a una princesa de Alemania donde hay lecciones enteras dedicadas a la música la primera es muy difícil de conseguir porque es una edición muy limitada que que no se vende vamos no creo que se venda por lo menos debe estar ya súper agotada se publicó hace tres años a mí me la dio el editor ¿verdad? un catedrático de matemáticas de Sevilla pero la otra las cartas a la princesa de Alemania están por ahí en ediciones corrientes y yo les sugiero que le echen un vistazo porque allí expone Euler toda su teoría de la armonía que es una cosa realmente sorprendente ¿verdad? de claridad y todo totalmente discutible como veremos en su momento como aplica la teoría de la armonía Euler la combinación del lodecaedro ¿verdad? el lodecaedro con doce aristas pues ocho vértices seis caras esa proporción que está en proporción de media armónica precisamente media armónica esa proporción del cubo que luego se aplica también a la música se aplica al universo o Keple etcétera todas estas cosas tan conocidas suponen un uso del concepto de armonía que aunque haya procedido de otras fuentes sin embargo ha sido en la música donde ha encontrado su desarrollo propiamente su propio desarrollo y por consiguiente la armonía es una idea que procede de la música principalmente y por lo tanto que supone una visión musical del mundo que probablemente es pues metafísica errónea pero ahí está ¿verdad? es una de las cosas que en todo caso hay que considerar y es una idea que sigue por otra parte funcionando y actuando totalmente totalmente recuerdo permítanme una anécdota con un amigo mío que era un pianista muy bueno de concierto hace ya muchos años que era de Granada y que había sido discípulo de Falla este hombre tenía en Granada un Carmen donde yo estuve allí por ejemplo que me dijo que tocase el piano y me atreví un poco a tocarlo me animó a seguir unas cosas que yo tocaba pues entonces él me decía ¿y entonces tú crees que cuando tocas el piano simplemente sonidos? yo pues ¿qué quieres tú que seas? hombre son los ángeles que se están encantando y yo quedaba asombrado ¿verdad? porque él lo veía veía que yo vamos estaba completamente convencido y creía que yo sufría un proceso de ceguera o de cataratas para no ver que aquello que estabas tocando eran los ángeles que hablaban a través tuyo es decir un hombre de estos que era un profesional eminente entonces pues yo he visto conciertos cada vez en salas de Madrid etcétera sin embargo este hombre pues tenía esas ideas sobre la música ¿verdad? era su filosofía de la música era una filosofía pues de tipo de Freluz de León ¿verdad? aquella oda a Salinas que todos recuerdan ¿verdad? el aire se serena etcétera es decir es una filosofía de estas que está disuelta en toda la tradición y hasta ahora bien entonces la idea de filosofía como digo podría ocurrir que filosofía metafísica podría ocurrir que venía de la música en gran parte por lo menos como también otra vez lo hemos dicho la arquitectura también es la fuente de ideas filosóficas de primer orden la metáfora de Dios como arquitecto del universo ¿verdad? lo demuestra el mundo es un gran edificio la arquitectónica del universo la arquitectónica supone un arquitecto y Dios es sobre todo arquitecto luego se da relojero ¿verdad? pero la idea de Dios arquitecto es una idea fundamental de la tradición en un en un estudio que yo hice hace unos años en un congreso que hubo en Murcia sobre yo presenté una ponencia sobre la arquitectura y allí expone expongo multitud de ejemplos de esta índole que muestran o que pretenden mostrar como a partir de la arquitectura proceden ideas filosóficas de primer orden entre ellas es precisamente la arquitectónica la arquitectónica del universo que es el precedente de la idea de estructura una palabra la idea de estructura que últimamente se ha puesto más en boga pero su fuente es la arquitectura principalmente entonces la filosofía ¿qué es la filosofía? decimos que puede ser que no sea posterior o anterior a la filosofía de la música sino que puede ser anterior pero la filosofía voy a resolver esto ya digo en dos palabras porque esto es un mundo que nos entraríamos ahí con peligro de no poder salir la filosofía el peligro que tiene enfrentarse así de de golpe con la palabra filosofía es pues el descomponer la palabra filosofos es decir el amor a la sabiduría literalmente es amor a la sabiduría y claro esta expresión se suele entender pues entendiendo que la sabiduría es cualquier tipo de sabiduría amor a la sabiduría cualquier tipo de sabiduría entonces si la filosofía es el amor a la sabiduría cualquier tipo de sabiduría ya implica una actitud filosófica y a esta interpretación pues da pie pues por ejemplo el propio Aristóteles cuando dice al principio de la metafísica dice que todos los hombres tienden por naturaleza al saber y se supone que si tienden al saber es porque aman el saber y entonces si todos los hombres tienden por naturaleza el saber claro pues entonces la filosofía sería común a todos los hombres porque según el supuesto todos los hombres quieren saber por amor al saber y efectivamente la palabra filosofía hay muchos textos que ahí no hay tiempo de citar pues por ejemplo un texto muy famoso de Heródoto cuando describe aquel pasaje de Solón que va a visitar al rey Creso de Lidia y le pregunta a Creso que a qué se dedica es uno de los siete sabios de Grecia a qué se dedica y entonces Solón responde pues yo soy filósofo pero no en el sentido platónico soy filósofo en el sentido de que me gusta todo me gusta conocer todo pero soy curioso porque me interesa todo la palabra filósofo en el texto de Roto todavía no tiene un sentido el sentido dialético que aquí le damos que es el platónico y este es el problema difícil este es el problema que tenemos que enfrentar ya digo rapidísimamente voy a tratar de resolverlo o de tratarlo por lo menos porque si filósofo o filosofía lo entendemos como amor al saber si en general a cualquier saber procedente de un no saber de una ignorancia absoluta o de una duda absoluta de una duda absoluta originaria una incertidumbre completa que algunas veces recuerda aquella famosa paradoja por no decir contradicción socrática cuando dice Sócrates ¿qué es lo que sabes tú realmente? respuesta yo solo sé que no sé nada ¿verdad? la famosa respuesta socrática claro esto es una contradicción como tal vez ya he dicho si no sabes nada si dices que no sabes nada ya sabes algo ¿verdad? entonces esa contradicción tiene que ser resuelta se resuelve inmediatamente si se interpreta la paradoja socrática no como no sé que no sé nada sino que sé nada no se refiere a todo incluido mi saber sino a un tipo de saberes que el saber no significa no saber nada y entonces evidentemente hay que distinguir pues dos niveles del saber a saber es decir uno el saber vamos a llamarla de primer grado que es un saber de primer grado que es aquel al que al parecer todos los hombres tienen deseo de saber ¿verdad? y otro saber que que ya no es de primer grado que es un saber de otros saberes sobre otros saberes un saber reflexivo sobre otros saberes bien la idea es esta que el saber de primer grado el amor al saber es irrelevante que haya amor al saber de primer grado o que haya odio en el saber es irrelevante porque hay muchos hay muchos saberes de primer grado que son odiosos es decir que que nadie desearía tenerlos pues por ejemplo el saber que un amigo me ha traicionado ¿verdad? es un saber que es odioso o bien el saber del listólogo o no del ciudadano que no es histólogo que ve un tumor asqueroso el listólogo podrá decir ¿qué bello tumor? ¿verdad? pero ese era el listólogo realmente aquello es una cosa asquerosa común de los mortales ¿verdad? estéticamente asquerosa aunque luego para el científico sea un bello tumor y sobre todo que el saber que el saber pues no tiene por qué ser deseado y el desear un saber no hace filósofos a nadie estos días pues casi es inevitable recordar aquellas escenas del 11M aquí en España cuando pues miles de personas iban allí a la sede de Génova en Madrid a decir queremos saber queremos saber es que aquellos eran filósofos ¿verdad? es aquella gente que decía queremos saber eran filósofos tenían deseo de saber tenían un interés maligno o benigno de saber pero no eran filósofos absolutamente entonces aquí la cuestión del deseo del amor está fuera de lugar no porque necesitan sino porque están todos los a la vez entonces ¿qué quiere decir con esto? pues quiere decir simplemente que el concepto de filosofía tal como como lo leamos aquí es un concepto muy tardío en Grecia que probablemente según Jäger y otros probablemente se debe a a una creación de Heráclides Póntico que era un un discípulo de Platón del círculo platónico un rico atendiense ¿verdad? y entonces filosofía quería decir una forma de vida el bioteo una forma de vida que se contraponía a los otros saberes y entonces la palabra filosofía es amor al saber pero a un saber que no es de segundo grado que no es el de los otros ¿por qué? porque es un saber un saber crítico de los otros es un saber crítico de los otros y este es el matiz dialéctico que se que se desfigura cuando se da una definición puramente etimológica y medio psicológica de deseo de saber el saber de segundo grado filosófico es una creación del círculo platónico que luego se lo atribuyen a los pitagóricos por razones de prestigio al parecer es decir que en Pitágoras no aparece esta expresión aparece en el círculo platónico atribuido efectivamente a los a los pitagóricos y entonces la idea de filosofía como saber crítico ¿qué es lo que quiere decir? es un saber crítico ¿crítico de qué? de primer saber ¿por qué? aquí hay que introducir una distinción que voy a hacerlo rapidísimamente también porque ya me estoy alargando demasiado pero una vez es casi imposible cortar porque se corta el discurso ¿verdad? lo que quiero decir que este saber de primer grado que llamamos muy general que puede ser un saber de técnico científico mitológico metafísico ¿verdad? este saber que entre sí es muy variado y además el conflicto continuo precisamente el colecto de filosofía que aparece en el círculo platónico resume la experiencia de los conflictos internos entre los presocráticos ¿verdad? en la época de la vasofística en donde los saberes de unos eran impugnados por los otros de un modo violentísimo ¿verdad? con insultos continuos va a estar en los tetos de de áclito de parménides donde llama a los otros necios bicéfalos ¿verdad? estúpidos continuamente se están insultando unos a otros la historia de la presocrática de la realidad presocrática es la historia de los insultos de unos a otros este es el estado de cosas en donde aparece la filosofía en el sentido crítico porque se trata de unos pensadores como Parménides el acto que creen que tienen un saber divino un saber que ni Dios padre lo puede tener mejor creen que tienen la sabiduría absoluta y aquí es donde hay que distinguir estos dos estratos en ese saber de primer grado con respecto a la filosofía primero un estrato que tiene que ver con lo que llamamos la materialidad de ese saber el contenido del saber y otro estrato que tiene que ver con la modalidad con la modalidad de ese saber la modalidad necesaria contingente apodíctica problemática etc entonces este saber de primer grado pues tiene una modalidad una modalidad en cuanto más puede tener una modalidad apodíctica o problemática es decir con absoluta seguridad o inseguridad ¿verdad? pero la materialidad también puede ser muy distinta porque puede ser un saber seguro absolutamente seguro y cierto cosa que se confunde por eso lo digo porque esto se confunde completamente un saber de primer grado puede ser totalmente seguro pero sin embargo insuficiente por su materia es decir puede ser seguro por su modalidad prácticamente seguro pero insuficiente un ejemplo rápido para que vean que no que no ha dado así en abstracto sino una cosa muy concreta si imaginamos que no hace falta se puede con los gestos se suple la tiza y todo demás una circunferencia si si en esta circunferencia sobre los extremos de un diámetro trazamos dos cuerdas que van a confluir a la propia circunferencia ¿verdad? sobre trazamos una cuerda por aquí y otra cuerda por aquí que van a confluir aquí infinitas cuerdas que van a confluir ahí entonces sabemos que el ángulo que se forma es rectángulo eso fue el primer teorema que Tales de Mileto descubrió y para ver que sacrificó cien bueyes por el descubrimiento porque la demostración del teorema es muy difícil eso lo sabían todos los carpinteros y albañiles y demás ¿verdad? sabían que haciendo esto entonces no es que tratase Tales de Mileto en descubrir algo que ya se sabía y además se sabía con seguridad cualquier que fuera la circunferencia que trazásemos y las cuerdas siempre sabía una escuadra y un triángulo retágulo era una forma de obtener la escuadra entonces en cuanto a la modalidad el saber era seguro empíricamente seguro diríamos pero ¿qué es lo que faltaba allí en la materia? pues faltaba el saber por qué y por qué era así por qué tenía que ser así necesariamente por qué no es una casualidad no podía haber una circunferencia donde esto no ocurriera siempre tenía que saber cuál era la razón es la distinción que Aristóteles hará entre saber OTI y el DIOTI es decir ¿por qué? el pro ter quid que decían los scholásticos el saber kia y el saber pro ter quid es decir la razón por la cual esa razón por la cual supone ya insertar estas relaciones en un complejo más completo de relaciones en donde esta relación resulta ser necesaria y tiene que ser así no de otro modo absolutamente necesaria pues esto es lo que ocurre con los saberes de primer grado que aunque sean verdaderos que no lo son en su mayoría sin embargo no agotan el campo y por tanto resultan insuficientes están envueltos en saberes mucho más mucho más profundos de la materia en que consiste en que no están agotados por los saberes de primer grado aunque sean científicos aunque sean seguros y entonces es a este saber geométrico precisamente geométrico teniendo en cuenta que los primeros filósofos griegos fueron todos geómetras tal vez de Mileto Pitágoras Anaságoras Protágoras todos fueron geómetras de primera magnitud el propio Platón pues parece ser que uno de los ideales de la filosofía de Platón que había escrito en la academia nadie entre aquí sin saber geometría pero no porque en la academia de Platón se enseñase la geometría que también se enseñaba sino porque saber geometría significaba para Platón un canon de conocimiento absolutamente necesario y seguro que servía de crítica para otros conocimientos que no eran tan seguros y necesarios aunque fueran tan importantes o tan interesantes y entonces la filosofía la palabra filosofía aparece así interpretada como un como un requerimiento crítico para primero establecer que los saberes que conocen los hombres la polimatía los saberes abundantes por seguros que sean son insuficientes porque no agotan la materia segundo que los saberes que después de desbordar esas materias cotidianas concretas y seguras como esta sabiduría de albañiles de carpinteros etcétera de artesanos después de agotar estas dos sin embargo pues igual no son tan seguras y entonces esta esta noción de filosofía pues es la que da lugar precisamente a a una disciplina nueva que es la que tal como nosotros lo vemos apareció precisamente con Platón antes de Platón no hay filosofía es otra cosa diferente es presocrática metafísica lo que fuera la filosofía consciente de tal dialéctica aparece con Platón precisamente y aparte de que si es verdad esta interpretación de Heraclides Póntico es en el círculo platónico donde apareció la filosofía es decir que no solamente es una interpretación sino basada en hechos filológicos de esta magnitud y entonces la cuestión ya vamos terminando este asunto la cuestión es y que es esa filosofía entonces de que trata esa filosofía cuáles son los contenidos de esa filosofía que al parecer desbordan desbordan el conocimiento y ¿quién la posee? bueno pues aquí hay dos interpretaciones posibles rapidísimamente primera interpretación que vamos a llamarla metafísica esta sabiduría auténtica que se desea es la sabiduría divina es la sabiduría de los dioses solo los dioses solo Dios tiene esa sabiduría por tanto la filosofía no puede pretender tener la sabiduría divina y tiene que hacer la crítica de la razón pura diríamos y saber que su saber no puede equipararse nunca al saber divino y que es un saber de otra índole aunque sea tan profundo o quiera ser tan profundo como el saber divino no es el saber divino y entonces la filosofía contendría una crítica a esas pretensiones de los metafísicos presocráticos y de otros muchos ¿verdad? de otros muchos pues que incluso por ejemplo Hegel Hegel ha sostenido en la filosofía del espíritu dice Hegel más o menos literalmente colaborar a que la filosofía deje de ser un amor al saber y se convierta en saber verdadero es el objeto de este libro es decir Hegel tiene las pretensiones de que lo que él va a exponer no es el amor al saber sino el saber el saber definitivo y entonces la cuestión es que la filosofía tendría esa esa crítica al saber absoluto al saber divino naturalmente desde una perspectiva materialista no creo que sea suficiente tomar como referencia el saber divino para considerar crítica la expresión filosofía ¿verdad? porque ya damos por criticado ese concepto es decir la referencia del saber crítico tiene que venir por otro lado bueno para abreviar la la tesis que nosotros propugnamos es que esa esa referencia del saber crítico de la filosofía es la geometría precisamente los conocimientos matemáticos y geométricos es decir la filosofía sabe que críticamente como lo sabía Platón es que ella querría hacer una geometría de las ideas sobre materias que desbordan los conceptos pero que no puede alcanzar absolutamente ese nivel no ya del saber divino sino del saber geométrico esto es una interpretación pues mucho más positiva yo creo de la situación que aunque la materia sea distinta sin embargo la modalidad no la alcanza nunca y lo que es más importante y no la alcanza precisamente por haber sido por haber cambiado la materialidad porque el contenido ya no está circunscrito o limitado como puede ser la geometría o cualquier otro saber concreto ya no está delimitado sino porque su contenido precisamente por haber desbordado esos límites categorías de las ciencias nos enfrentamos ante unos contenidos absolutamente indeterminados el contenido que tiene que ver con el mundo con lo infinito etcétera y entonces ahí no cabe hacer una geometría aunque se quiera lo cual no quiere decirse que no haya una racionalidad necesaria que elegir frente a la absoluta irracionalidad caótica que nos enfrentaríamos con aquella es decir aquí la cuestión es que por una parte están las ciencias por otra parte está el saber divino inaccesible para los hombres y por otra parte está pues un término medio que es el saber filosófico que es racional pero que no alcanza el carácter apodítico de las ciencias y por eso la filosofía es un objeto crítico yo les contaría una anécdota que se me ocurre ahora pero en fin se la voy a contar es una anécdota real que a mí en Salamanca hace ya 50 años 60 no sé si me acuerdo cuánto me la contaba un profesor de medicina muy amigo mío y de muy extraordinariamente perito en su ciencia que además era de la catedrón de histología y él me decía a mí me creía mucho ¿verdad? era mucho mayor que yo claro me decía bueno mire usted yo no sé cómo anda usted teniendo esos talentos decía él cómo anda usted metido en cosas de filosofía porque aquí realmente hay dos cosas de Texas abajo y de Texas arriba decía él de Texas abajo es la ciencia de Texas arriba es la fe y por tanto usted no tenía aquí sitio ninguno luego llega usted y esa distinción de Texas abajo y Texas arriba ¿quién la establece? ¿la establece usted o la establece la filosofía o la ciencia o la fe? ¿quién la establece? ya está usted complicando las cosas ¿verdad? ya está usted complicando como que son complicadas como natural y entonces de lo que se trata es de que desbordando el horizonte de las focas que decían los esquimales ¿no? el padre nuestro esquimal ya saben como los esquimales no ven el sol ni tienen padre porque el padre es el hermano mayor de la madre pues la traducción del padre nuestro que circulaba hace unos años ayer en lugar de padre nuestro que estás en los cielos era oh hermano mayor de la madre que estás más allá del horizonte de las focas pues cuando estás un poco más allá del horizonte de las focas no por eso has de entregarte enteramente a la irracionalidad absoluta sino que tratas de racionalizar en lo posible pero críticamente y esa crítica es precisamente lo que llamamos filosofía pero claro el contenido sigue siendo indeterminado y sobre todo y cuando lo aplicamos a la música pues doblemente es lo mismo filosofía de la música así que sabemos decimos que aplicada a la música que sobre la música tenemos muchos conceptos muy rigurosos ¿verdad? tenemos la diferencia de los instrumentos la estructura de la escala diatónica de la cromática la dodecafónica sabemos muchas cosas las leyes de la armonía bien sabemos muchas cosas con mucha precisión pero lo que estamos diciendo es que todo este saber científico o técnico como se quiera llamar no agota lo que es la música no la agota que hay preguntas que son que no se responden por esta vía esa es la cuestión un intento eran aquellas doce cuestiones que hicimos otro día no agotamos aquello y entonces ¿qué decimos? que estas cuestiones que desbordan precisamente los conceptos técnicos o científicos que estas cuestiones hay que reservarlas a la fe o a la intuición a la arbitrariedad de lo que cada uno le da la gana de decir o bien que es susceptible una disciplina crítica en donde se trate de racionalizar de algún modo lo que lo que se está diciendo y que se trate de racionalizar en el sentido de que no es que sobreponerlo a la razón o a la técnica sino que encontrarlo dentro de la propia razón sin duda es evidente que un compositor de una fuga el que está componiendo una fuga puede tener cualquier pensamiento metafísico cuando la componen puede estar pensando en la fuga puede estar pensando en las criaturas que se alejan y vuelven y vuelven hacia el creador etcétera puede estar pensando esto y más de un compositor de fugas pueda haber pensado cosas de estas o bien puede estar pensando cosas más terrenas pues como que un galgo está persiguiendo una liebre la cacha el origen de la fuga según algunos está persiguiendo a la liebre que va y vuelve que se hace regateos y está haciendo la fuga con esas imágenes se puede decir que todo esto da lo mismo que las leyes de la fuga son internas y que tiene para decirlo con una metáfora que los movimientos de la fuga la fuga la huida y la vuelta que ocurren en el pentagrama y no en los surcos de un campo donde va la liebre y el galgo que ocurren allí y entonces queda lo mismo lo que el compositor tenga en la cabeza lo importante es lo que está haciendo con su arte si le cuadra o no le cuadra o no le encaja al cambiar las modulaciones o las voces lo que sea entonces la idea es que ese racionalismo pues desborda efectivamente desborda el horizonte técnico o científico pero no por ello nos obliga a aceptar de entrada un mundo totalmente irracional donde no se puede saber nada más que la pura arbitraria de cada cual no precisamente ahí está la disciplina filosófica y concretamente la disciplina de la filosofía y de la música para tratar de poner orden y crítica a las cosas que son absolutamente irracionales de las que no lo son y naturalmente todo esto supone que estamos pensando en algún modelo de filosofía ya determinado porque si no no sabemos de que estamos hablando que estamos pensando en una filosofía de la música pues neoplatónica o que se yo romántica o idealista o lo que fuera y con respecto a eso estamos refiriendo porque si no no se puede decir nada por eso cuando se dice y se dice con frecuencia muchas veces me han preguntado muchas veces y que dice la filosofía de esto que dice la filosofía la filosofía pues no dice nada porque la filosofía no existe es decir como un cuerpo de doctrina tendría sentido que me dijeran bueno y que dice que dice la termodinámica verdad de un termostato verdad para instalar un termostato que dice sí pues la termodinámica puede apelar a un principio que es comúnmente aceptado por todos y dice la termodinámica dice que esto no se puede construir aquí porque no funciona pero la filosofía no puede decir no puede decir no todas las todas las los órdenes causales convergen en una causa primera pues esa era la filosofía aristotélica pero habrá otros que digan lo contrario entonces no hay un cuerpo de doctrina universalmente admitido que se puede llamar la filosofía entonces decir ¿qué dice la filosofía? no dice nada adjetive usted diga la filosofía neoplatónica dice esto entonces caemos en un relativismo inmediatamente si somos neutrales si admitimos neutralidad si admitimos que todas son respuestas posibles estamos en un puro relativismo y entonces la necesidad de tomar partido por un sistema o por otro frente a la actitud neutral que muchos entienden o sobreentienden o identifican con la pura tolerancia de que está adaptada a lo mismo da todo lo mismo la neutralidad en filosofía es esceptivismo completamente es decir todo lo mismo ¿verdad? o dosografía entonces el problema de la filosofía es que no puede ser neutral que tiene que tomar partido y que su partido debe ser racional y no fundado simplemente en arbitrariedades o en postulios arbitrarios sino más o menos razonados que sean no solo plausibles sino que sean sistemáticos que no se puede demostrar una cosa aislada sino todo el conjunto y esta es la dificultad que tiene siempre la filosofía entonces ya terminamos ya pasamos a otro punto mejor dicho entonces para estoy desolado porque vamos ya se tendría que hablar hace ya una hora pero bien vamos a seguir adelante entonces entonces como aquí no voy absolutamente a presentar un sistema determinado como punto de referencia cosa a la que había perfecto derecho cero pero simplemente adoptando en principio la opinión unánime de ser neutral entonces vamos a seguir el camino que ya insinuamos el otro día al clasificar las diferentes tipos de filosofía de la música es decir considerando las relaciones entre el saber científico el matemático principalmente y el saber filosófico primer grado y segundo grado considerando las relaciones que medien entre estos dos tipos de saber pensando como ya pensamos el otro día pensando que estas relaciones tienen sin duda algo que ver con la propia materialidad de los contenidos y que unas filosofías determinadas elegirán determinadas formas de relación con el saber primer grado o elegirán otro esa es la hipótesis y en ese sentido y aquí venimos pues es como como pasamos al párrafo 2 filosofía como término conjugado respecto a la ciencia y entonces es cuando planeamos la posibilidad de distinguir diferentes tipos de relación entre filosofía tal como lo hemos expuesto como saber crítico de segundo grado frente a saber de primer grado tomando como prototipo el saber de la geometría pero en general de cualquier ciencia positiva o técnica positiva entonces resulta que tomando globalmente estas dos formas de saber la filosofía cualquiera que sea eso y las diferentes ciencias positivas resulta que ambas se han relacionado de un modo que nosotros llamamos de forma conjugada de forma conjugada dos palabras para decir lo que es esto una relación conjugada entre dos entre dos pares de ideas o de conceptos es una relación que supone originariamente una relación de involucración vamos a decirlo así estoy escribiendo para decirlo rápidamente de involucración entre estos dos entre estos dos términos y del cual de esa involucración surgen por disociación y por hipóstasis por sustantivación surgen diferentes esquemas de relación que ahora vamos a exponer los pares conjugados son pares de términos conjugados se diferencian de los pares de términos meramente correlativos o opuestos contrarios contradictorios y es una familia diríamos de parejas relativamente escasas del estilo de reposo-movimiento sujeto-objeto cuerpo-espíritu y aquí filosofía y ciencia es un conjunto de parejas una familia relativamente limitadas pero que han experimentado este recorrido por estos cinco esquemas que les voy a decir rápidamente a continuación y poner un ejemplo para que se entienda enteramente vamos a tomar como ejemplo reposo-movimiento parte de reposo-movimiento esta pareja de términos pueden mantener entre sí y han mantenido de hecho a lo largo de la historia los siguientes esquemas de relación primero una relación de justa posición simplemente se toman como dos cosas distintas pero que pueden estar justa puestas pueden convivir incluso en coexistencia pacífica si se quiere generalmente no lo se da pero pueden coexistir pero coexisten simplemente y coexisten en día pacífica como digo en el ejemplo del reposo-movimiento pues por una parte está la idea de reposo y por otra parte está la idea de movimiento que son cosas distintas la prueba es el principio de la inercia de Newton tal y como se formula algunas veces todo cuerpo puede estar en reposo o en movimiento estar en reposo-movimiento es una cuestión son cosas distintas son situaciones diferentes que se pueden justaponer ¿verdad? este está en reposo y este está en movimiento pero no hay posibilidad de hacer más se justaponen a veces la inercia de la inercia supone un choque entre que están reposo-movimiento ¿verdad? pero son cosas distintas bien segundo esquema esquema de fusión y con él incluimos y de articulación es decir estas dos parejas se refunden en un tercero aparecen en un tercero ¿verdad? pues en un tercero en el cual las dos parejas los dos padres de términos se disuelven de algún modo se refunden reposo-movimiento por ejemplo se funden en la coincidencia opositorum de que Nicolás de Cusa hablaba al hablar de Dios es decir Dios está en reposo y en movimiento a la vez es acto puro el acto de movimiento en Aristóteles pero en el tiempo de reposo es motor inmóvil es decir el Dios está en reposo y el movimiento están fundidos coincidencia opositorum llamaba Nicolás de Cusa y otros muchos ejemplos que podríamos poner tercer esquema esquema de reducción de uno a otro reducción directa por ejemplo reducción del reposo al movimiento ¿verdad? pues el movimiento el reposo es una paralización del movimiento por ejemplo lo primero es el movimiento y luego se paraliza el reposo o bien al revés reducción del movimiento de reposo el reposo es lo primero la chica no de Pascal pero recibe un golpe de la causa primera y entonces se pone en movimiento bien última último esquema el esquema de involucración vamos a llamar así de América reposo y movimiento son dos sistemas de relaciones dos objetos de los cuales lo que llamamos reposo es simplemente una relación entre el movimiento es decir entre dos móviles que van inercialmente y paralelamente moviéndose dos aviones que van avanzando de un modo paralelo y a la misma velocidad la relación entre cada uno de esos aviones y cada momento es el reposo es el principio de la relatividad de Galileo es decir cuando los aviones van paralelos a la misma velocidad dirección etc los vectores son los mismos entonces se puede pasar de uno a otro simplemente como se pasa cuando están los reposos es decir el reposo es una relación entre los movimientos bien aplicando estos esquemas a nuestro caso sencillamente hablaremos entonces de que la filosofía con relación y aquí vienen los cinco esquemas de conjugación que los voy a resumir rapidísimamente es que la filosofía y la ciencia pueden entenderse pues según el esquema de la justa posición por una parte está la ciencia por otra está la filosofía cada uno tiene sus propias legalidades y sencillamente pues están coexisten pero nada más coexisten y nada más y no hay posibilidad además de pasar de uno al otro simplemente por una parte están los técnicos y los científicos por otra parte están los filósofos y sencillamente se miran a lo lejos ¿verdad? y ya está se sonríen o no se sonríen y nada más ¿verdad? no hay más que esta hay una justa posición justa posición que se ejerce pues en la práctica profesional en la académica etcétera entonces claro el problema está en que las formas de esta justa posición se pueden explicar de muchas maneras no voy a extenderme aquí se puede decir por ejemplo y se ha dicho se dice pues que esto se podría ejemplificar ampliamente con dosográficamente pero no hay tiempo y además para la argumentación es lo mismo se puede decir bueno pues es que la filosofía es que la ciencia trata del cuerpo y la filosofía del espíritu pues muy bien entonces todo que tiene que ver con los cuerpos es cosa de las ciencias y el espíritu la filosofía bien o bien se puede decir no es que la ciencia trata de los fenómenos pero la ciencia trata de las esencias ¿verdad? pues muy bien ¿verdad? y así sudeciadamente podríamos ir o de lo sensible de lo inteligible podríamos ir explicando la razón de esa justa posición en términos dualistas enteramente en el caso de la música pues ya vemos ya hemos visto claramente por una parte estarían pues las los filósofos de la música vamos a poner por caso Boetio Boetio como uno de los de los puntales de la tradición de la tradición musical de la teoría musical por decirlo así Boetio y el otro pues el técnico por excelencia de la música en la tradición que es Ruido D'Aresto que inventó la notación de los pentagramas ¿no? claro cuando decía D'Aresto decía hombre las obras de Boetio decía pues interesan a los filósofos que a los que tocan la cita y a los cantores que no interesan nada para saber cantar no hace falta la edagüecio es lo que decía lo que venía de decir cuida de eso entonces pues eso para saber tocar un instrumento pues no hace falta saber filosofía para saber demostrar el tema de tales no hace falta saber filosofía al revés sí para saber algo de filosofía hace falta saber algo del otro pero en fin las teorías de esta posición son dos dos planos totalmente diversos que pueden coexistir bien segundo esquema el esquema de fusión esquema de fusión o de articulación pues la filosofía y la ciencia en realidad son expresiones de un de una tercera realidad o saber que envuelve ambos entonces son manifestaciones de lo mismo la filosofía es una forma de expresión y la ciencia o la técnica es una forma de expresión pero de lo mismo de lo mismo hay muchos ejemplos que se podrían poner de estos esquemas de fusión donde aparecen estos esquemas de fusión pondré dos los dos siguientes y además de un modo totalmente esquemático para poder cumplir otro programa el primero es de tipo teológico es decir la filosofía y la ciencia de una época es expresión de la religión de esa época es decir por ejemplo la ciencia moderna la ciencia occidental la de Galilea o Nítona etcétera no es simplemente un descubrimiento moderno ¿verdad? frente a la religión escolástica no procede del cristianismo precisamente y no del islamismo esa tesis de Cromby por ejemplo es decir si hubo en el siglo XV y XVI si hubo un desarrollo inoxitado de la ciencia donde apareció la nueva geometría la física la termodinámica etcétera esto fue debido a que se hizo en un fondo cristiano porque el cristianismo precisamente por la doctrina de la creación habría habría acostumbrado a las gentes frente a los greos ¿verdad? que pensaban que el mundo era eterno e intocable había acostumbrado al experimento y a la posibilidad de introducir cosas nuevas precisamente para hacer semejante a Dios y entonces el cristianismo habría favorecido la experimentación la innovación la creación tecnológica y entonces la tecnología sería un fruto del catolicismo sencillamente del cristianismo frente al islamismo que se habría quedado estancado a partir del siglo XI y pico ¿verdad? porque su religión le impedía completamente hacer otra cosa y lo único que hicieron fue copiar a los griegos un poco y cuando dejaron de copiar se acabó la ciencia islámica ¿verdad? hasta la fecha la otra versión por lo tanto ciencia y filosofía cristiana son lo mismo son expresiones de la misma filosofía anterior o teología la otra expresión ya no es teológica sino que es histórico-cultural y ha sido expuesta sobre todo por Spengler Oswald Spengler en su famosa obra La decadencia del occidente Spengler supone que hay una serie de culturas la influencia de Spengler es tremenda incluso también en la teoría de la música es tremenda porque aunque no se le cita pues por sus conexiones llamadas nazis que pudo tener de Spengler soy un autor maldito ¿verdad? casi nadie le cita y tampoco se ha leído mucho sin embargo es la verdadera mina donde están ahí las obras incluso de adorno y demás están ahí en Spengler de algún modo es decir Spengler supone que no hay historia universal en lugar de historia universal hay un conjunto de culturas independientes que son como superorganismos que duran 10 siglos por ejemplo la cultura antigua la cultura mágica la cultura fáustica que sería la nuestra y la cultura fáustica que por Fausto por el Fausto de Goethe empezaría en el siglo X y estaría acabando ahora a decadencia del VII pero bien según Spengler cada cultura es un organismo que tiene sus propios tejidos independientes de unas de las otras y entonces cada cultura produce sus órganos propios y la cultura fáustica ha producido entre otras cosas la música principalmente la música sería una creación de la cultura fáustica es decir la música sería la música tal como la entienden la música de verdad la música desarrollada previamente la música a partir del Renacimiento ¿verdad? y por supuesto la música del Barroco y la música clásica eso sería el producto de la cultura fáustica por excelencia el arte el arte de la cultura occidental por excelencia así como la escultura fue el arte de la cultura antigua del arte de los griegos o la arquitectura entonces y la ciencia lo mismo y la ciencia moderna sería la misma expresión de la cultura fáustica de manera que música y filosofía y filosofía moderna serían expresiones de un mismo espíritu fáustico que según Spengler tendría que ver con el enfrentamiento al infinito el infinito es decir las connivencias de la música de Bach de Leine del cálculo diferencial etcétera todo esto procedería a dir en la cultura y serían expresiones de lo mismo de manera que entonces habría una reducción de filosofía y ciencia y otras formas de manifestaciones culturales con respecto a un tercium que sería en este caso la cultura en el sentido de Spengler bien el tercer esquema es el esquema de reducción de reducción de la de la de la de la ciencia a la a la filosofía ¿verdad? de la ciencia a la filosofía y por tanto de la ciencia de la música a la filosofía de la música este es un esquema interesantísimo que vamos la 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 formulación que conozco más reciente bueno reciente por decirlo así hace ya más de 50 años del año 38 concretamente es la de Husser en una famosísima conferencia que dio en Viena pues en las vísperas de la guerra mundial de la segunda guerra mundial una conferencia que fue fue una conmoción en Alemania y en todo el mundo y que se llama la crisis de la ciencia europea ¿verdad? y la y la filosofía trascendental allí Husser sostiene al menos la siguiente tesis es una tesis sobre Europa dice que Europa se caracteriza por la ciencia por haber descubierto la ciencia y la tecnología pero en cuanto derivación de la filosofía griega y que cuando las raíces filosóficas se han secado o se están secando entonces Europa entra en crisis completamente y que es necesario restituir de nuevo revitalizar esas raíces para que la ciencia y la técnica europeas puedan de nuevo ser hegemónicas como dice él y extenderse en el fondo la misma tesis que Ortega sostuvo en Berlín también en su discurso famoso después de la guerra cuando habló de Europa ¿verdad? Ortega sigue a Husser literalmente Europa es la filosofía griega y la ciencia en esa tesis por lo tanto la ciencia no tiene sentido más que desde una filosofía esa es la tesis que expone Husser en toda la actualidad porque la filosofía a su vez es la ciencia primera rigurosa la filosofía la ciencia rigurosa y entonces al margen de la ciencia al margen de la filosofía la ciencia no tiene sentido es simplemente una técnica mecánica que no tiene ningún sentido la música es una técnica mecánica que tampoco tiene sentido y entonces todo músico o todo científico que lo sea tiene que tener una filosofía más o menos ajustada y si no no sabe lo que hace es sencillamente un autómata como diría Descartes ¿verdad? o bien un cursi que está expresando sentimientos que son extramusicales como cuando ayer vi en televisión un concierto pero no quiero decir ni que nada donde estaba dirigiendo la cámara sacaba sobre todo el director era sorprendente ver las caras que ponía aquel buen señor ¿verdad? al margen de que fuera muy buen director era todo una especie de teatro expresivo de melenas que movían de expresiones de éstasis claro que decía bueno yo miro para otro lado porque me está distrayendo de lo que están ahí de lo que estoy escuchando ¿verdad? es decir que entonces aquel individuo estaba a mi juicio de un modo totalmente inadecuado pues manifestando sentimientos aoscenos es decir puesto en el escenario sentimientos privados que no tienen que ver con la música que era lo que a él le parecía ¿verdad? seguramente por razones por razones pues cinematográficas porque resultaba mucho más interesante y además la cámara parece que no le interesaba y a mucho público es lo que le interesa cuando va al concierto ¿verdad? lo que le interesa a mucho público es ver que bien dirige el director ¿verdad? ¿cómo vamos? lo cual es bien es una forma también de arte mixta bien entonces la la quiero decir que con si este señor a mi juicio tuviera otras ideas de lo que es la música otra filosofía de la música pues se compartiría de un modo menos hosteno ¿verdad? se podría comportarse de un modo pues qué sé yo más adecuado es decir que a personas como a mí a otros muchos no les obligaría a apartar la vista casi por me da vergüenza usted no hago esas tonterías ¿verdad? el limite se a dirigir ¿verdad? bien entonces la otra reducción es la inversa es decir la filosofía es una parte de las ciencias se reduce a las ciencias y todo lo que no es reductible a las ciencias pues no es no tiene interés ninguno esta es la tesis clásica del positivismo extremo la del ciclo de Viena ¿verdad? que termina con la abolición de la filosofía pedir la 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 eliminación de la filosofía y reducirla pues por ejemplo análisis lógico del lenguaje la tesis de Karna o simplemente borrarla del vocabulario no hace falta todo lo que se puede exponer se puede exponer por medio de por medio de la ciencia y por consiguiente pues la filosofía que la tesis de Karna la que yo empezaba el otro día la tesis de Karna la filosofía es música fracasada en el sentido siguiente la música no quiere decir nada decía Karna la música es la semántica pues la filosofía tampoco ¿verdad? es combinación de palabras todo lo que estoy diciendo y ahora según ellos todo lo que he dicho no es nada simplemente he acumulado un montón de palabras del largo esto no tiene ningún sentido todo no tiene ningún sentido y que es como terminar el tractatus de Wittgenstein que al final decía todo lo que se dice en este tratado no tiene sentido ¿verdad? todo lo que he dicho en el tratado no tiene sentido porque al final cuando terminabas de leer el último parágrafo del tractatus pues después de creer que había sentido él te dice que no tiene ningún sentido ¿verdad? pues es música en el sentido de la semántica en el sentido de un conjunto de palabras que suenan más o menos bien pero que no dicen nada a diferencia de teoremas de estos donde ya dicen algo positivo concreto y por último ya terminamos y por último la idea la idea de de las de la relación de involucración en donde sencillamente voy a limitarme a esto en donde sencillamente entendemos en la tesis de la cual nosotros razonamos entendemos que la filosofía como de todas las ideas pues solamente tiene posibilidad de mantener su racionalidad cuando esas ideas se relacionan a través de conceptos científicos o técnicos ¿verdad? y los conceptos científicos y técnicos a su vez se relacionan a través de ideas es decir hay una involucración de América como aquella del reposo del movimiento que hablaba en lo de Galileo que se podría aplicar mutatis mutandis al caso es decir las ideas filosóficas siempre están vinculadas a alguna ciencia o algunas ciencias e incluso la crisis de la filosofía las crisis históricas tienen que ver con las crisis de las ciencias por ejemplo de la geometría siempre que ha habido una gran crisis en geometría ha habido una crisis en filosofía pero siempre porque las ideas filosóficas siempre tienen que contrastarse o pasar no probarse porque eso no es así porque es otro plano pero siempre tienen que realizarse a través de conceptos científicos y viceversa los conceptos científicos siempre tienen necesariamente su propia filosofía porque eso no significa nada y esto lo han sabido muchísimos filósofos también que sobre todo cuando están jubilados pues y son premios Nobel escriben un libro de filosofía basado en su propia ciencia o sea en visión del mundo de un biólogo o visión del mundo de un físico eso es frecuentísimo ¿verdad? y entonces lo que te hacen es pues empezar a decir lo que les parece desde su punto de vista como si de ser biólogo les diera vela para hablar del mundo ¿verdad? que claro hablan del mundo desde el punto de vista de un químico de un biólogo y entonces pues eso te dicen que todo es química como decía Ochoa y así sucesivamente bien con esto ya hemos cumplido por lo menos el artículo primero el artículo segundo lo vamos a despachar rapidísimamente porque quería yo centrar un poco más en el tercero y acabar el artículo segundo pues viene a ser el resumen de un librito que el otro día vi por aquí circulando un librito que publicamos hace no sé 10 o 12 años titulado ¿qué es la ciencia? publicado en Pentalfa viene a ser un resumen de este librito lo que quiero subrayar aquí es lo siguiente primero que cuando hablamos de ciencia ya hablamos constantemente de ciencia la ciencia la ciencia ¿por qué la ciencia? ¿por qué aquí? la reunión de los científicos los científicos la mayor parte de los científicos sobre todo hoy día tienen ideas totalmente inadecuadas de lo que es la ciencia generalmente creen que la ciencia es la que nos da las llaves últimas del universo sobre todo a partir de a partir de la bomba atómica ¿verdad? y del proyecto Manhattan los científicos creyeron que tenían las llaves del mundo habían logrado el átomo ahora han descubierto el libro por lo tanto los físicos ahora conocen perfectamente las leyes del universo las conocen además mejor o tanto como los podía conocer el creador si lo hubiera esta es la idea que tienen los físicos de esto o luego los biólogos etcétera y estas ideas de su propia ciencia a nuestro juicio son ideas totalmente metafísicas porque la ciencia no es eso precisamente si lo fuera no sería ciencia entonces sin embargo lo que creen lo creen porque les conviene y porque además la gente quieren realmente que haya una ciencia que sustituya la religión o lo que fuera es lo que llamamos el fundamentalismo científico y los científicos creen esto lo creen totalmente creen que la ciencia ya se ha logrado que la humanidad ya es dueña del universo y que a lo sumo faltan unos pocos decimales como decía Lord Kelvin pero que la ciencia ya está en la red y la ciencia no es eso según la teoría que nosotros de la ciencia sostenemos en el materialismo la teoría es de categoría es decir la ciencia lo que llamamos ciencia tiene que combatir precisamente contra esta idea de la ciencia que tienen muchos científicos que se reúnen por ejemplo en el escorial y publican el manifiesto del escorial científicos españoles muy conocidos que se ha repetido muchas veces donde viene a ser una especie de encíclica de un concilio de sabios en donde vienen a decirnos que el futuro de la humanidad depende de ellos ¿verdad? y que los gobiernos deben multiplicar las ayudas a la ciencia porque dependemos enteramente de ellos y anuncian con toda precisión que el sol se va a convertir en una enana roja dentro de 25 millones de años o de 25 mil millones 5 mil millones de años escuché ayer en un programa director del canal de historia o de odisea 5 mil millones de años lo dicen con todo a plomo claro como nadie lo va a comprobar eso puede decir lo que quiera lo que sorprende es el aplomo como lo dicen dentro de 5 mil millones el sol se convertirá en una enana roja y la tierra desaparecerá bueno y usted lo sabe bien seguro usted lo va a ver claro es demasiada demasiada caradura ¿verdad? sobre todo el modo de decir con ese aplomo entonces puede decir hombre según mis cálculos puede ser un trato pero no decirlo así de un modo apocalíptico con toda la seguridad ¿esto por qué? pues porque creen los científicos creen que su ciencia es fundamental es como la fe religiosa y entonces la ciencia no es esto sin embargo como estamos utilizando constantemente la ciencia porque la ciencia es una de las instituciones más importantes de nuestra sociedad sin duda ninguna pues es por imprescindible el organizar un poco este mundo de ideas sobre la ciencia bueno lo que aquí se quería decir es simplemente en fórmulas tradicionales que la ciencia no es un concepto unívoco que la ciencia no es un concepto unívoco que no se puede decir la ciencia es esto no es un concepto unívoco ¿por qué? porque la ciencia tiene diferentes acepciones que no están desintegradas ni separadas sino que están vinculadas las unas a las otras que tienen relaciones si estuvieran si fueran disparatadas no habría problema las pondríamos como acepción 1, 2, 3, 4, 5 en un diccionario y escogeríamos la que nos parece esa es la cuestión cosa que tampoco entiende la gente entonces no se trata de que haya muchas acepciones de ciencia acepción 1, 2, 3, 4 yo escojo la 5 bueno pero si escoge la 5 es porque tiene que ver con la 4 y con la 3 porque no puede escoger cualquiera porque están todas enredadas encadenadas entretejidas esa es la cuestión están todas entretejidas pero no se puede escoger una al azar como muchos dicen yo escojo la acepción de la Academia Española por vaya autoridad la Academia de la Legua para definir lo que es la ciencia u otras muchas cosas entonces sobre todo conociendo a quien escribe esas a quien escribe actualmente esas definiciones que son gente que como decía aquella de la canción que los has conocido de cerezos como a San Francisco ahí San Francisco si no te hubiera conocido de cerezos claro tú has conocido de cerezos aquellos académicos que te escriben esa definición por favor la edad te da un cierto juicio acerca de ellos y del alcance que puedan tener bueno pues entonces no son acepciones una letra de otra es que estas acepciones están vinculadas entre sí bueno pues aquí se trataría de reexponer lo que yo en aquel librito en otros lados he expuesto partiendo del concepto de que la ciencia tiene una primera acepción que es la ciencia como saber hacer saber hacer cosas es la ciencia del zapatero la ciencia del zapatero consiste en hacer zapatos la ciencia del jardinero consiste en cultivar los jardines la ciencia del músico del pianista consiste en saber tocar el piano aquí la ciencia prácticamente es la técnica es el oficio aunque el oficio la técnica o la práctica en un sentido muy amplio que comprende no solamente la praxis sino la poiesis que decían los griegos es decir no solamente en latín no solamente lo factible sino lo agible lo factible es lo que se hace con cosas corpóreas tiene un cuerpo como por ejemplo tocar el piano claro hace falta mover las teclas y dar sonidos pero en cambio hacer una ley pues parece también hace falta escribir o hablar pero parece que eso es más espiritual no sé por qué por el aire no sé por qué bien entonces lo agible pues también tiene tiene empresas tales como mantener la honra y Calderón como saben todos tiene una famosa comedia el médico de su honra en donde dice que tiene la ciencia de la honra aquel médico tiene la ciencia de la honra ciencia que consiste en asesinar a su mujer con un veneno porque la asesinan con un rey etcétera entonces él tiene la ciencia de la honra y sabe el momento oportuno para asesinar a su mujer es una ciencia tiene un arte tiene un arte especial la ciencia en su primera edición es esto es el arte es un arte es una técnica una tecné una tecné de hacer las cosas de hacerlas con operaciones quirúrgicas quirúrgicas quiere decir con las manos hacerlas con las manos no con la mente porque la mente no hace operaciones eso era una idea escolástica es hacerlas con las manos o con cosas parecidas con las manos o con los músculos estriados el hablar el hablar por ejemplo el hablar es lo mismo que mover las manos son los músculos estriados de la nariz etcétera entonces y el hablar supone articular y supone también pues combinar y por eso se ha comparado tantas veces el hablar con el tejer el sartor el discurso el discurso es un tejido etcétera entonces la idea de la ciencia en primera edición es esto y la tesis que sostiene que es muy muy tradicional que se reúne bajo la la fórmula la sentencia del verum factum verdadero es lo que ha sido hecho el verum factum todo lo que lo que se puede pensar es porque ha sido fabricado de algún modo anteriormente el verum factum es una tradición antiquísima desde los estoicos etcétera que luego Vico la pone en el candelero y otros muchos la ciencia procedería de las artes sencillamente las ciencias no vienen simplemente del pensamiento puro sino por ejemplo la geometría viene de la agrimensura la aritmética viene de los comerciantes de cambiar la geometría está documentada por el otro y otros muchos la geometría aparece en Egipto por la necesidad de medir los campos para el efecto de hacer el censo y los tributos y los catastros etcétera y la aritmética lo mismo y así sucesivamente y la química viene de la cocina y de la metalurgia es decir todas las ciencias vienen de oficios técnicos manuales ¿verdad? de este tipo y los oficios están siempre a la base de los artes por lo tanto por lo tanto las artes son los oficios son la primera acepción de ciencia y así se llama la ciencia y en música por ejemplo pues de las primeras acepciones de la ciencia musical pues son de este tipo por ejemplo hay un música inquiridia un tratado de música del siglo del siglo X pues que que define la música es la ciencia algo así la música es la ciencia de saber cantar bien que enseña a cantar bien y así como el maestro pues así como el maestro pues pone ante el tablero o la pizarra pone las sílabas pues así el maestro de música pone el monocordio que enseña a cantar a los alumnos es decir es un arte se trata de saber cantar bien no de priorizar sino saber aprender aquellas cosas ¿no? y y algunos incluso precisamente por esta razón consideran que que esta ciencia en ese sentido pues no es la auténtica ciencia de la música empezando por San Agustín en el de música es decir la ciencia la música como ciencia la ciencia musical no puede consistir le parece a él no puede consistir claro un platónico en estar moviendo las manos porque esto es hacer siervo es hacer siervos o señores a los que son siervos no la la música no se tiene la teoría de la música la ciencia de la música no debía tener que ver nada con con la técnica o con el arte sino que se eleva por encima de ellos y habla pues la paradoja habla de una música que no se oye de la música eterna de la música la música de las esferas o de la música divina lo de Frailus de León ¿verdad? el aire se viste ¿verdad? de luz etcétera y ahí oigo la dulcísima armonía que es la que no se oye precisamente de manera que Frailus de León es parte de Salinas ¿verdad? que gobierna que dice vamos a ver cómo era aquello dice el aire se serena y viste de hermosura y luz usada Salinas cuando suena la música por tu sabia mano gobernada resulta que Salinas está gobernando una música que no la ha hecho él ¿verdad? Salinas está gobernando la música gobernando la música a través del teclado del órgano de una música que está por encima de él y esa música resulta que no suena pero esa es la que interesa a Frailus de León como buen platónico la música por tu sabia mano gobernada entonces la verdadera ciencia de la música es la que se ocupa de esa música inaudible insonora afónica la música que suena es una música muy grosera muy trivial pero esto es pura metafísica como vemos esto es pura metafísica espiritualista bien entonces la idea de la música a primera sección es esta es el arte el arte musical viene una segunda sección de música y de ciencia en general que se puede resumir de este modo la música como un conjunto ordenado o sistema ordenado de proposiciones sobre sobre algo sobre el arte en cuestión sistema de proposiciones esta viene a ser prácticamente la sección que Aristóteles ofrece en los segundos analíticos no tenemos tiempo aquí de tratar este asunto pero aquí es el cuento de ciencia que luego pasa a la escolástica que hace por ejemplo concluir que la propia teología dogmática es una ciencia porque parte de principios revelados que el teólogo los toma como asiomas exactamente que el teómetro toma como asiomas a los euclidianos y entonces la teología saca conclusiones de proposiciones de estos principios y esta ciencia proposicional claro viene sin duda de la enseñanza es decir en el momento en que un arte y es la descripción de Aristóteles en la poética cuando un arte es tal es porque se puede enseñar en eso es la diferencia del arte de la prudencia Aristóteles es decir el artista es el que domina una materia la puede dominar su arte por ejemplo un pianista que un pianista que en lugar de que está tocando una sonata Beethoven empieza a tocarla al revés por ejemplo o a invertir los interros entonces es mejor pianista que el que no sabía hacer eso se lo revuelve todo ¿por qué? porque domina el asunto el arte y para eso tiene que saber analizar lo que está tocando y entendiendo y poderlo transmitir entonces el arte tiene que ser transmitisible por la enseñanza cosa que no ocurre con la prudencia la prudencia no puedes hacer ese experimento nunca porque te va la vida y por ejemplo la prudencia tienes que hacer lo que en cada caso en cada momento no puedes hacer otra cosa la prudencia exige hacerlo en cada momento lo que hace el arte en cambio tiene esta característica según Aristóteles entonces el arte supone la enseñanza porque el arte es universal lo que hace un artista tiene que poder hacer lo otro esa es la regla general del arte con mayor o menor esfuerzo entonces lo que hace un artista tiene que poder hacer lo otro ¿qué ocurre entonces? que para eso hace falta la enseñanza y de la enseñanza pues la enseñanza de la música pues tiene muchos componentes que ya no suenan que es hablar sobre la música aunque sea hablar científicamente o técnicamente y el hablar sobre la música no es hacer música es hacer otras cosas aunque sea técnica ¿verdad? es otra cosa diferente y este conjunto de proporciones es la ciencia en en segundo en la segunda sección y esta ciencia en segunda sección en donde se confunde la filosofía con la ciencia el bloque filosofía es todo lo mismo porque todos son sistemas de proporciones son todos libros son libros la ciencia es los libros están los libros es la ciencia libresca de proposiciones este cuento de ciencia que ya no brota del taller sino que brota de brota del aula por decirlo así ese tipo de ciencia es el que hace crisis total en la época moderna cuando se rompe el bloque ciencia-filosofía y cuando empiezan las ciencias positivas por antonomasia son la física la termodinámica el electromagnetismo la biología la química etcétera estas ciencias que llamamos hoy ciencias duras o como se quiera llamar y estas ciencias que nosotros llamamos arzoperatorias estas ciencias aparecen en la época moderna constituyen la verdadera revolución que marca el cambio entre la edad media y la edad moderna la verdadera organización de nuestro mundo y entonces estas ciencias modernas adquieren un sentido completamente nuevo que es el que la teoría del ser categorial intenta la nosiología general intenta analizar y por último viene otra extensión ya últimamente ya el siglo pasado de la primera ciencia que sobre todo eran ciencias de la naturaleza sobre todo eran ciencias naturales física mecánica termodinámica biología las ciencias naturales y matemáticas viene la extensión a las ciencias llamadas humanas o culturales o sociales como pueda ser pues la historia como pueda ser en fin todas las ciencias se llamaban sociales o humanas y la etnología la antropología etcétera por supuesto la economía política todas las ciencias de la multitud de facultades que hablan con este nombre ciencias de la información ciencias de la educación ciencias de todo que quieran ciencias jurídicas todas estas ciencias pretenden vestirse con el nombre de ciencia como si fueran ciencias en el mismo sentido que el otro cuando no lo son nosotros le llamamos ciencias beta-operatorias porque no logran superar precisamente la fase diríamos artesanal y entonces estas serían las acepciones de ciencia que se van cumpliendo puntualmente en la música bien y terminamos ya con el artículo con el artículo 3 ya lo que falta vamos a el artículo 3 que es el más interesante creo yo sin duda bien el artículo 3 sobre las ciencias de la música aquí empezamos a tocar ya yo creo puntos ya centrales de nuestro asunto puntos ya centrales específicos característicos es decir habría que bueno esto como ven ha sido un puro esquema porque habría que haber puesto multiversos ejemplos de ciencias de la música en el primer segundo etcétera pero en fin no hay no hay forma de bien partimos de lo que aquí se llama sobre la dualidad del campo de las ciencias de la música todo el mundo yo creo que estará de acuerdo en principio en conceder que las ciencias de la música tratan de un campo que llamamos la música y que este campo es muy heterogéneo muy muy rico en contenidos que estos contenidos incluso se puede se puede agrupar por criterios binarios por ejemplo se puede decir música vocal y música instrumental ¿verdad? porque ya tenemos todo el conjunto de contenidos de la música todas las especialidades y profesiones totalmente distintas unas de otras el el fronquista el violinista etcétera el pianista todas estas ciencias ciencias instrumentales y ciencias vocales una polémica como saben que todavía si es la música más excelsa de ser la instrumental o es la vocal una discusión de siempre excepto sobre todo en la época de en la época de Ramón etcétera es decir la música vocal todavía es sucia es demasiado animal todavía depende enteramente de la estructura de nuestro de nuestro aparato de fonación la música instrumental es una música totalmente controlada y gobernada y dominada realmente por la técnica porque el instrumento lo ha fabricado y el propio hombre y es una es una es una música realmente cultural en todos los sentidos incluso de un instrumento que utiliza bien pues esta famosa discusión nos permitiría clasificar el campo de la música en dos mitades o bien otras muchas dos mitades pues por ejemplo música occidental música oriental o bien o música cualquiera sabe cómo se dice esto ahora llaman música culta pero eso es que da vergüenza ajena música culta ¿qué pasa? que lo demás no es cultura que la música pop no es cultura entonces que es naturaleza dices sí es como al arido de chimpancés bueno bien pero no son al arido de chimpancés ¿verdad? es decir entonces vamos a llamarla música académica y música popular música pop también tendríamos otra clasificación o bien música medieval y música moderna en fin hay muchas dicotomías que puede hacerle pero aquí cuando hablamos de la dualidad no hablamos de ese carácter de esa posibilidad binaria de agrupar la morfología del campo del campo de la música la morfología concreta hablamos de una dualidad que se distribuye distributiva que se distribuye a través de cada uno de los de las morfologías concretas de la música es decir que afecta tanto a la música vocal como a la instrumental tanto a la música occidental como a la oriental así sucesivamente ¿verdad? que se distribuye por todas ellas y entonces y esto que vamos que habría que analizarlo lógicamente con mucho más precisión yo he utilizado el criterio de lo distributivo y lo atributivo distributivo es la totalidad de distributivas son aquellas que se distribuyen en cada una de las partes del todo es decir que esta división esta división por ejemplo binaria no es que acepte pone a un lado unos contenidos y a todos los otros por ejemplo vocal e instrumental sino que se distribuye en lo vocal y en lo instrumental es decir que la separación las dos mitades que establece son atraviesan las otras distinciones y esto es una cosa paradójica y esta distinción a mi juicio es la verdaderamente una de las distinciones más importantes en filosofía de la música de las más importantes en mi juicio por no decir la más importante en el momento de enfrentarnos realmente con la pregunta que es la música vamos a tratar de exponerlo rápidamente se dirá hombre y esta esta dualidad esta dualidad evoca enseguida lo que los geómetras llaman dualidad la dualidad y evoca sobre todo la la dualidad y todavía lo que ya desde la época de Platón otra vez y sobre todo Aristóteles por influencia precisamente de los pitagóricos es decir muy cerca todo de la música como vemos se habló de la incomunicabilidad de los géneros concepto este descubierto a través de los pitagóricos cuando descubrieron la inconmensurabilidad de la diagonal con el lado del cuadrado es decir el colectivo irracional fue Platón el primer filósofo que se dio cuenta y por eso apareció la filosofía yo creo prácticamente por esto porque Platón advirtió que había una irracionalidad entre los entre los números que destrozaba todo el sistema armónico pitagórico y que esta irracionalidad era tan importante que dice Platón y el maestro que no enseña a los discípulos lo que son los irracionales merece la pena de muerte todo dice Platón sabiendo lo que dice y entonces ¿por qué? porque es tal la importancia que tiene en la concepción del mundo que precisamente ahí yo creo ahí es cuando empieza la filosofía de Platón cuando él se da cuenta de que hay otro tipo de si se dirá no es que luego los irracionales han sido ya resueltos en la teoría de los números con los números racionales los reales etcétera sí pero es distinto es otra cosa diferente lo que se elimina es la racionalidad pitagórica bien entonces la dualidad la comunicación de géneros era en comunicación de la aritmética y la geometría en una palabra es lo que se quiere decir hay una geometría hay una matemática diríamos atomística que hoy día se llama teoría de conjuntos de los conjuntos que todo todo lo quiere reducir a tener dos conjuntos y hay otra matemática continuista que hoy tiene que ver con la topología en donde el tratamiento es distinto la perspectiva es diferente y la dualidad de los geómetras no podemos dar aquí es la posibilidad de dos perspectivas distintas por ejemplo el teorema de Pascal y el teorema de Bianchón son dos estructuras enteramente isomorfas pero que una trata con puntos y otra con rectas y entonces hay una relación entre la dualidad de geometría donde se puede exponer una cosa en términos de puntos o en términos de rectas esto es muy interesante pero exige mucho tiempo para explicarlo por ejemplo podríamos pensar que estamos hablando de una dualidad de este género no es exactamente así aunque muy parecido voy a poner unos ejemplos para que se vea que la dualidad de que voy a hablar en música no es ad hoc musical sino que tiene paralelos con otros campos de otras ciencias porque solamente así me parece podemos medir el alcance de la dualidad que vamos a exponer aquí como fundamental para la música no sé si me he explicado bien es decir la estructura del campo musical según la tesis que voy a exponer es una estructura dual en ese sentido dual un poco entre comillas porque no es exactamente la geométrica aunque se le parece mucho es una estructura dual esta estructura del campo geométrico del campo musical no es exclusiva del campo musical porque entonces en principio entre otras cosas daría mucho que sospechar que era una construcción ad hoc y no mediríamos la importancia que puede tener yo creo que la importancia que tiene esta distinción se puede valorar comparándola con otras distinciones paralelas o semejantes en otros campos voy a exponer los siguientes por lo que conozco también de un modo muy sumario primero la distinción dentro del álgebra de la lógica entendido por álgebra de la lógica pues un un sistema puramente formal con variables x y z etcétera que no significan nada como la música ¿verdad? que nada más significa por las operaciones que se pueden hacer con ellos es un poco el formalismo de Hitler en geometría es decir las definiciones implícitas que no definen lo que sea x, y, z x simplemente x es una variable que combinada con y da z según las leyes formales de operación no significa más que las operaciones entonces el álgebra de la lógica la expuso muy bien la cutirá en un libro famoso de 1901 me parece se llama el álgebra de la lógica donde expone realmente esta álgebra es uno de los pioneros de la lógica simbólica entonces cutirá después de ir exponiendo en cada capítulo una serie de teoremas dice y estos teoremas que no significan nada más que los la combinación de símbolos un poco como como las partituras una partitura para alguien que no sepa que hay instrumentos que se pueden interpretar pues un montón de de signos de figuras están allí pues muy bien no significa nada bueno significa lo que está allí incluso una regla de construcción incluso una numeración de intervalos etcétera pues sí pero puede en principio entenderlas a su modo un sordo o alguien que no sepa nada más que no sepa nada de instrumentos que cosa más curiosa que lenguaje tan raro o que que grafías tan raras pues estas son las grafías de la geodalógica ahora bien dice cutirá pero esta álgebra admite dos interpretaciones interpretación conceptual e interpretación proposicional interpretación conceptual en lógica de clases interpretación conceptual en lógica de proposiciones entonces va retraduciendo cada una de esas variables a la lógica de clases y de proposiciones entonces ¿qué ocurre? pues que el campo de la lógica de la álgebra lógica queda dividido en dos mitades que son proporciones y clases que al parecer son la misma estructura los periodos y logismos de Aristóteles se interpretan como clases o proposiciones y sin embargo la lógica del campo de la lógica queda dividido en dos mitades de esta índole duales y cutirá habla de dualidad también otro ejemplo ya un poco más próximo a la música aunque este es muy próximo por la escritura el otro el otro paralelo es el siguiente es un paralelo que utilizan los gramáticos cuando al analizar un lenguaje de palabras el español el francés lo que sea distinguen dos planos que ellos llaman el plano articulatorio y el plano auditivo es decir una cosa es analizar un lenguaje desde el punto de vista de quien lo habla de que está articulando los diferentes sonidos vocales consonantes etc y entonces está analizando el lenguaje desde su articulación y otro es el lenguaje estudiado desde quien lo escucha y lo escucha sin saber lo que es la glotis o que es una apical o una dental simplemente está escuchando y está escuchando en un plano en donde está diferenciado todo lo que está ocurriendo en la articulación y no sabe realmente cómo se produce la diferencia que hay en un en una en una consonante fuerte y una débil y una labial y una apical y una nasal en fin no lo sabe simplemente lo escucha y incluso lo distingue pero se mantiene en otro plano entonces plano articulatorio plano auditivo otro 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 ejemplo este de la antropología muy conocido aunque su origen era lingüístico también es el concepto que tradujo Pike un lingüista muy conocido que estuvo aquí en Nobido Porcito hace muchos años es un congreso que le invitamos nosotros entonces Pike estudiando el lenguaje de los Mixtecas unos indios mexicanos sin intérprete advirtió pues que él podía registrar grabar y anotar traducir en el alfabeto fonético lo que oía de los Mixtecas sin entender lo que decían pero y entonces distinguió y además que lo que había grabado escrito se lo daba a otro Mixteca que ya sabía inglés y aquel lo entendía entendía la traducción de Pike pero Pike no se enteraba y entonces Pike introdujo esta distinción en lingüística en principio hay un punto de vista fonémico fonémico y otro punto de vista fonético de ahí sacó esa terminología tan pintoresca que se ha generalizado de lo emic y lo etic la descripción del lenguaje fonémicamente y fonéticamente y entonces esta distinción de Pike se extendía a toda la antropología y entonces la distinción emic-etic corta el campo de la antropología en dos mitades que es lo emic y lo etic que divide la antropología en dos mitades con los problemas de coordinación de unos con otros de descripciones distintas de una y otra en fin para el que le interesa yo hace años escribí un librito interpretando este titulado Nosotros y Ellos está publicado en Pentalfa donde trató de analizar el alcance de esta distinción de Pike bien y el último ejemplo para no extendernos ya el último ejemplo pues es muy común muy conocido es el retomado de la física es la distinción dentro de la física sobre todo de la física cuántica pero en general la física en dos perspectivas que se parece mucho a las matemáticas de conjuntistas y continuistas la física corpuscular y la física ondulatoria es decir o bien la realidad del mundo físico está constituida por átomos o corpúsculos o algo parecido corpúsculos cuerpecitos pequeños la luz por ejemplo está hecha de corpúsculos de fotones como se tenía Newton o Einstein está hecha por corpúsculos o bien son ondas y las ondas claro tienen propiedades distintas de los corpúsculos entonces la descripción de la realidad sobre todo al consenso que se llegó en la escuela de Copenhague ya en los años 20 del siglo pasado era que corpúsculos y ondas es decir que la descripción corpuscular o la descripción ondulatoria de la realidad física eran dos perspectivas no seológicas no ontológicas eran dos perspectivas de la ciencia por lo menos esta era la posición de Bohr dos perspectivas distintas que describían la misma realidad con una dualidad así le llamo también Bohr dualidad en la física habría una dualidad bien vamos a aplicar rápidamente estos ejemplos de distinción transversal del campo científico a la música la distinción en el campo de la música para darle mayor generalidad yo le he puesto dos iniciales es en la perspectiva momento o plano plano A y el momento o plano R A es la inicial de activo y R es la distinción de receptivo es decir el campo de la música tendría dos perspectivas una perspectiva la perspectiva o momento activo y la perspectiva o momento receptivo adviertan ustedes que la perspectiva A y B no se parecen no se reducen a la perspectiva auditiva o a la perspectiva o a la perspectiva articulatoria del lenguaje por varias razones principalmente porque en la música en la música la perspectiva activa del que hace la música del que compone la música no solamente interviene el aparato forador sino que intervienen los instrumentos decíamos antes los instrumentos y los instrumentos no tienen el mismo régimen que los instrumentos de viento que pueda tener el aparato forador y aún así tienen otro ritmo otras escalas otras cosas totalmente diferentes es decir la perspectiva activa incluye los instrumentos no solo la perspectiva articulatoria e incluye por tanto los intérpretes los intérpretes de los instrumentos y sobre todo incluye el compositor el compositor de obras orquestales así tocamos un punto central como vamos a ver el compositor pertenece a la parte activa al plano activo porque sin compositor orquestal no hay orquesta ni sinfonía ¿por qué? claro se dirá que esto es una degeneración de la música ya voy digamos otro día que el hecho de que hayan aparecido la figura de los compositores que se dedican a componer ¿verdad? pues que es una música degenerada que se puede considerar degenerada a partir de una música pues utópica ¿verdad? primitiva en donde el músico era al mismo tiempo compositor e intérprete que esto vale para los solistas claro para los solistas pueden estar improvisando y al mismo tiempo estar dominando la flauta o la cítara e improvisando la partitura ¿verdad? o lo que sea ni siquiera partitura pero es que en la orquesta esto es imposible ¿por qué? porque es imposible estructuralmente que alguien pueda un compositor pueda escribir una partitura para orquesta porque la orquesta por si sola no puede funcionar es totalmente imposible que la orquesta funcione cuando aparece un número determinado de músicos hace falta alguien que organice primero lo que van a lo que van a interpretar el compositor podrá sentarse en el concierto en el piano ¿verdad? pero en cuanto elemento no en cuanto a compositor como el compositor ha tenido que componerlo antes ¿verdad? luego se podrá sentar pero eso no tiene nada que ver es decir la figura o la acción de componer orquestalmente necesita una distancia de los sonidos hasta el punto de que el compositor está trabajando sobre el papel sobre un papel en principio después sobre una mezclada eso es distinto ya la música electrónica ya plantea otra decisión porque está directamente allí el compositor ya está mezclando sonidos me refiero al compositor tradicional clásico barroco etc entonces este tiene que estar trabajando sobre el papel la semejanza inmediata es con la arquitectura cuando se hace un edificio pequeño pues el propio artesano albañil pues puede mover una viga o unos latillos y hacer una casa pero cuando se hace una catedral eso tiene que ser un arquitecto que haga los planos y que como decía Alberti no se manche las manos porque el arte del arquitecto dice Alberti es el arte de mover grandes masas de piedra cada uno no las mueve él las mueven los artesanos ¿verdad? y precisamente el orgullo de Alberti como arquitecto es que él no se mancha las manos ni tiene contacto con las piedras con los sillares que él su oficio el orgullo de Alberti que manifiesta es que él sabe geometría y hace los planos del edificio y por un arte maravilloso dice él que es la geometría logra hacer los planos para que los que los ejecutan es decir el edificio entonces equivale a la orquesta aquí y otro ejemplo todavía parecido para mostrar que si es de generación de la música también es una de generación de la arquitectura hacer una casa de cinco pisos ¿verdad? porque la arquitectura original sería una casa de un piso y sería el templo griego etc el arte militar el general tiene que estar a distancia de la batalla la gran batalla porque si se mete la batalla no puede dirigirla tiene que estar en un puesto de mando que está a distancia hasta el punto que incluso Aristóteles también el ejemplo de Aristóteles que el soldado no sabe lo que está haciendo más que en el terreno que se ha encomendado pero su relación con todo lo demás la conoce solamente el estratega y entonces esta disociación del plano del compositor y la orquesta que ha sido como digo ha sido totalmente considerada como un resultado de la degeneración musical de la música cuando cuando ha entrado en manos del Estado y del poder ¿verdad? y ha convertido ya ha alienado al público musical en dos mitades el público pasivo domesticado que está escuchando la música y el público y el que opore ¿verdad? el que opore pues esta alienación pues a mi juicio no está la alienación es una ley estructural interna y si no salvo que digamos que todo lo que es que toda la música de los siglos XV XV, XVII, XVII, XVIII y XIX y XX pues que eso es de generación entonces ¿de qué hablamos? ¿de qué estamos hablando? eso es uno de los ejemplos típicos de tesis actuales sobre música llamadas filosofía de la música de la nueva música que a mi juicio son completamente pues insensateces completamente porque no tienen el control de sus propias de sus propias afirmaciones bien entonces aquí el problema es el siguiente ya vamos a ir terminando porque luego podemos retomar podemos retomar esta bien la idea es esta que esta filosofía que esta dualidad de la música de los polos musicales son a mi juicio los que determinan una división muy profunda de la categoría musical hasta el punto que como estos planos son hasta cierto punto inconmensurables como no está una no hay una armonía preestablecida entre ellos no hay una armonía tal que el que el que hace la música esté ya adecuado al que la va a escuchar y el que la escucha esté adecuado a él por razones como decimos como el oído está ajustado a la boca va a estar ajustado al hablar como si claro es que hay una relación natural entre lo que dice la boca y lo que oye el oído es una relación que se establece al cabo de los siglos y siglos en el lenguaje hablado no hay tal armonía e incluso se podría decir que cada cual tiene sus propias leyes según la teoría de aquella imagen de Leibniz famosa de la armonía preestablecida que no es tal me refiero a aquella imagen del actor de teatro Leibniz para explicar su teoría supone que en un teatro pues los actores están cumpliendo el programa y a un actor le toca sacar la pistola y disparar contra otro actor y al otro le toca caerse no hay causalidad deficiente transitiva entre ambos cada actor cumple su papel pero como lo ensayan y lo interpretan a tiempo rítmicamente engranando entonces el espectador recibe la impresión de que uno ha matado al otro cuando no hay tal cada uno cumplía su papel y entonces el autor de la naturaleza ha dispuesto las cosas para que haya una armonía entre estos dos así también se dice habría una armonía entre el ritmo de hablar y el ritmo de escuchar y entonces el autor de la naturaleza pues no es así la armonía se va estableciendo poco a poco y además se establece cuando se puede cuando no se puede no se establece es decir la categoría de la música está dividida en dos mitades como la física como como las matemáticas que está dividida en dos mitades que son inconmensuradas en gran medida aunque tienen causalidad de incidente transitiva unas con otras y por eso digo que la relación entre ambas ambas momentos o perspectivas o caras no sería propiamente una relación atención o una correlación porque la relación o correlación según la doctrina de Aristóteles y tradicional de las relaciones supone la simultaneidad de los términos de relación es decir la relación entre padre e hijo supone la simultaneidad de los términos ¿verdad? en el momento de la relación de padre y la relación de la relación es decir los dos términos tienen que considerarlos a la vez pero en cambio la relación la relación de que estamos hablando no es una relación distinta y por eso me parece que es más adecuado recurrir a la categoría de Aristóteles de la acción y la pasión sobre todo porque la pasión nos pone muy cerca del sentido prístino de la palabra pasión en música Aristóteles distingue la categoría de la relación de las categorías de acción y de pasión la acción es la causa que se ejerce sobre un término que recibe la pasión actio es impaso en la famosa fórmula escobrática la acción está en el paciente y entonces la acción está en el paciente y el paciente es paciente tiene una pasión en la medida en que la recibe lo cual no quiere decir que a su vez el paciente lo que ha recibido no tenga múltiples repercusiones en el organismo que sea activo a su vez una de las formas de acción más conocidas del paciente es la que le dio Newton con el tercer asioma de acción y la reacción según Newton en los cuerpos por lo menos a toda acción corresponde una reacción del paciente igual y de sentido contrario pero además de esa reacción externa que pueda tener el paciente por ejemplo en música cuando empieza un intérprete a tocar el violino o lo que fuera puede ver la reacción del público una reacción que se le dice a él reacción de lo que fuera pero además de esa reacción hay otra serie de acciones internas que son lo que llamamos las pasiones o las emociones que mueven las emociones de lo cual los griegos que tenían ya noticia perfecta pues todo el mundo recordará la historia famosa de Damos cuando cuando resulta que cuenta cuenta el otro y otros pues que que había conseguido contratando a un bueno este fue desterrado por Pelicle a época de Pelicle que fue que contrató a un músico que tocaba la flauta en su modalidad frigia en tonalidad frigia para poder curar a unos individuos que querían entrar a la casa de una señora de buena reputación ¿verdad? entonces querían entrarle querían entrar en estado de mediaguer y entonces mediante este flautista logró realmente pues tranquilizarles y por tanto aplicar la música a la educación a la domesticación diríamos de los ciudadanos ¿verdad? bien entonces estos efectos que puede tener la música son pasiones en el sentido cartesiano que decíamos antes y entonces pero estas no se corresponden siempre con las acciones porque ¿dónde empieza la y termina la esfera de lo musical? bien ya termino porque ya no quiero yo cansarles más coste que yo seguiría dos horas más pero en fin no no quiero ya entonces para terminar la conclusión aunque naturalmente esquematizando todo lo que estamos riendo la pregunta que estamos haciendo ¿qué son las ciencias de la música? ¿verdad? es decir ¿qué son realmente las ciencias de la música? yo el problema lo plantearía de este modo que hay ciencias de la música en el primer sentido es evidente en el sentido primero de arte son las ciencias de la música las ciencias como se han enseñado tradicionalmente la ciencia del arte como saber hacer y entonces quien sabe tocar el piano en distintos grados pues sabe y el que no lo sabe pues no lo sabe sencillamente y el que lo sabe pues puede enseñar más o menos porque el arte consiste en saber lo enseñar si no no es arte si no es improvisación o don del cielo pero si uno lo conoce por arte tiene que saber enseñarlo con más o menos aprovechamiento eso es por la estructura del arte y por la semejanza de unos hombres con otros necesariamente el arte es enseñable precisamente porque es arte precisamente por eso lo que no se puede enseñar es lo que ya no es arte como natural entonces que la música es una ciencia en el primer sentido es indiscutible bien que lo es en el segundo sentido pues que lo cabe ahí están todos los tratadores de armonía toda la toda la aparición sobre todo a partir del siglo XVIII el siglo XVIII pues están hay una concentración en gran parte en gran parte de vida de Descartes pero independiente de él ahí está sobre todo yo citaría sobre todo a Ramó Ramó el tratador de armonía trataría a Euler el tentamen famoso de Euler de que hemos hablado antes hablaría también de Mendelssohn verdad y por ejemplo y y y posteriormente pues aquí tenía yo un texto para mostrar voy a leerlo voy a leerlo para que no quede vamos a ver si lo encuentro aquí está es un ejemplo para mostrar para mostrar cómo se entiende la ciencia la la cita está sacada de un libro reciente, del pro a un libro reciente, el libro es de dos americanos, Forte y Gilbert, que se llama Análisis musical, introducción al análisis senkeriano. Es un libro que se dedica enteramente a aplicar las normas de Senker, de interpretación de las distintas obras musicales, y entonces en el prólogo, que está escrito por un catedrático de epistemología del Conservatorio de Zaragoza, precisamente, que ustedes conocerán sin duda, se llama, se llama, en español, Pedro Purruy Chicot, que es, pues, catedrático de epistemología, algo así, del Conservatorio de Zaragoza, algo así. El libro del año 2000, 2003, dice lo siguiente, un poco presentando la obra que le ha traducido. Dice, uno empieza a valorar realmente la propuesta senkeriana, cuando vislumbra desde ella la posibilidad de superar aquel límite establecido en el conocimiento de la música, en la época en que se apelaba al sentimiento, a la belleza, a la intuición, a la inspiración, conceptos inexplicados por sí mismos. Claro, se ve claramente con una actitud, pues, antimetafísica, de las que conocimos el primer día, no quiere saber nada de inspiración, belleza, eso. Y entonces, Valora en Senker, en la teoría de Senker, cuando empezaba a entender que la postura de Senker era, en sentido sugerido más arriba, y a diferencia de cualquier otra, eminentemente científica. O sea, este, eminentemente científica. Ahora, ¿qué entiende por ciencia este señor? Pues, pues lo siguiente, da como características, y bueno, paso, da como características la profunda analogía entre la obra de Senker, dice, y el estado teórico de la física de la luz, el problema de la indecisibilidad de la naturaleza ondulatoria o corpuscular, que caracteriza a los contrarios. Cuando los hombres de ciencia hubieran convenido, que es su explicación última, habría que situarla también en la supuesta inspiración de su creador, como fuera Dios en la naturaleza. Estamos viendo muy claramente una aplicación de aquel ejemplo de que la crítica filosófica a la sabiduría divina no es suficiente para hacer crítica filosófica, ¿verdad? Porque esto se da, por supuesto, que la música no tiene inspiración divina de la naturaleza. Y entonces, dice que Senker, pues, lo que ha hecho es lograr una síntesis en música parecida que los físicos han logrado, pero, y empieza a decir esto, y dice, y que lo más importante es que Senker nos ha acostumbrado a ir de lo simple a lo complejo y de lo complejo a lo simple. Semejante concepto de ciencia, pues, es totalmente, yo creo, que tan primitivo y tan elemental que siempre que se le viene a la boca a este señor, se le viene a la boca, cree que está exponiendo una música científica, cree que está, pues, un poco lo que decía, lo que se decía de Rameau, que era el Newton de la música, ¿verdad? Pues no es el Newton de la música Rameau, ¿verdad? Porque el tratado de armonía de Rameau no tiene el significado posteriormente lo que han tenido los principios de Newton posteriormente, con los cuales todavía vamos a otros planetas. Es decir, el problema yo lo planteo de este modo, se puede hablar hoy de una ciencia de la música capaz de englobar los dos planos, capaz de englobar los dos planos, de una ciencia de la música que permita establecer, pues, lo que los físicos han hecho en un plano, los geómetras, etcétera, etcétera, capaz de englobarla o no se puede establecer. Es evidente que en el siglo XX, al principio, el libro de Laló, por ejemplo, está muy conocido, sobre la música científica, etcétera, que la palabra científica figura en la mayor parte de los tratados de música que se pueden encontrar, pues, en las primeras décadas del siglo XX, ¿verdad? Todos quieren hacer unos tratados científicos. También es verdad que después este concepto ha sido sustituido por el nombre de teoría de la música. Yo, se podría hacer un análisis más biográfico, más detallado, mostrando cuándo ha aparecido la palabra teoría de la música. Teoría. Porque, claro, la teoría es un concepto muy ambiguo, que también ocurrió en el mismo caso de filosofía. En filosofía, el grupo de Altissier empezó a llamar teoría lo que antes se llamaba filosofía. ¿Por qué no querían utilizar el nombre de filosofía? Aquí, teoría de la música. Porque, claro, una teoría puede ser filosófica, la teoría de las ideas de Platón. Una teoría puede ser científica, la teoría de la teoría de Leidy. O una teoría puede ser teológica, la teoría de la transubstanciación de San Otomar. Es decir, que entonces, la teoría es un concepto totalmente ambiguo, que es un concepto tramposo, mentiroso, porque no dice nada. Simplemente es un concepto pertencioso, que con esa ambigüedad se presenta como teoría científica cuando no lo es, ¿verdad? No lo es, o lo es de otro modo. Por eso yo creo que hoy por hoy, la teoría científica de la música, en este sentido, de la tercera decisión, la decisión de la ciencia en cuanto construcción o transformación que conduce a verdades, verdades apodíticas, es decir, a identidades sintéticas, como decimos nosotros, esto en la música no se ha dado. Es decir, la música no es un lugar en donde se obtengan verdades. Las verdades tienen otro sentido. No son verdades científicas. Y entonces, por consiguiente, la teoría de la música, la teoría científica de la música, es un proyecto completamente gratuito, hoy por hoy, y habrá que analizar en la ontología de la música las razones por las cuales esto no es así. Las razones por las cuales es imposible establecer un contexto determinante que dé lugar a acordes o a convergencias que sean necesarias, como lo son las convergencias de los movimientos físicos o mecánicos, en la palabra. Es decir, que la música no es una ciencia, en el sentido de alfa o pedatoria, hoy por hoy. Y que el que lo diga tiene que demostrarlo, que no basta con ponerlo en un prólogo y decir que esto es científico y que es científico, porque eso es hablar por hablar. Eso es confundir, es engañar. Y ya perdonen ustedes, ya con eso he terminado y nada más. Bueno, muy bien.